Y claro, una línea de escaladores en primera, en primera, en la portada de esta transmisión para analizar en compañía de Oscar de J. Vargas, al que le damos la bienvenida, se integra este grupo de ciclismo en grande, estará haciendo el análisis de la carrera, un hombre que ha sido podio de una de las grandes, Oscar de J. Vargas, también de Urrao, cuna de buenos ciclistas, así que compartiendo con Toño Osorio, con Jairo Garzón, el maravilloso, nuestra querida Nieves Moya y Edgar Pegatina Montoya, nuestro otro grupo, está con la París Misa, la carrera que se está corriendo simultáneamente. Bienvenida, Nieves Moya, en la ciudad de Madrid, la ciudad de los dos mares. ¿Qué tal, Nieves? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, hoy comienza la Tirreno Adriático, que entra en escena con una etapa que será muy probable al spinning, y sin duda la carrera de los dos mares supera en este 2021 en participación a la París Misa. Ahí están los grandes nombres, como son Pogacar, Bernal, Tomás, Quintana, Yeis, Nibali, Van Der Poel, Van Aer, Alaphilippe, Sagan, Gana, o sea, un plantel de corredores que nos va a dar mucho, mucho que hacer. ¡Qué barbaridad! ¡Qué nómina tan espectacular! Exactamente, opaca un poco a la París Misa, y así sucede con el calendario. A veces se tiene fortuna, otras veces no se puede contar con los estelares. ¿Cómo va la carrera en este momento? Hay una fuga, ¿no? Nieves, y sostienen una diferencia cómoda. Sí, efectivamente, hay una fuga cuando empiezan a ascender la primera cota. Son una serie de corredores que no inquietan al pelotón, con lo que llevan dos minutos veinte segundos, así es que los están dejando hacer hasta ver hasta dónde llegan. Exacto, muy bien, estaremos muy pendientes de los colombianos. Un alto número de colombianos participan con diferentes divisas, de una vez les anticipo que el número 131 lo llevará Egan Bernal, que es uno de los grandes favoritos, y está también la expectativa de saber si Nairo Quintana se apunta a la tercera, y se lleva el toridente, el tri, como llaman en el fútbol. Don Oscar de J. Vargas, buenos días, gracias por acompañarnos y estar compartiendo lo que más nos gusta y hemos vivido y sufrido, el ciclismo. Bienvenido, Oscar. Sí, muchas gracias, buen día a todos los oyentes. Estamos ante un atirreno adriático apasionante, con un cartel de estrellas superior a la Paris-Nissa, y hoy tenemos una etapa con un poco de dificultad al inicio, parece que es un circuito con tres ascensiones, pero que finalmente se llegará al sprint y tenemos allí a Fernando Gaviria como uno de los favoritos en Jodés también, entre otros corredores rápidos que nos harán disfrutar al final de un bonito día. circuito, circuito, sí señor, se llega al mismo sitio donde se partió esta mañana tempranito para los 156 kilómetros. Fuertes embaladores los que van a aparecer, y aquí está Don Toño Osorio, que también en esta nave del ciclismo en grande, con esta carrera de lujo nos va a acompañar etapa por etapa. ¿Qué tal, Toño? Buenos días. Muy buenos días para todos ustedes, compañeros. Tenemos también la presencia a esta hora de muchos cibernautas pendientes de las transmisiones de ciclismo en grande. Sobre esta carrera podemos combinar una serie de etapas. La carrera va hasta el día martes. Tendremos entonces la costumbre es terminar las carreras el domingo, pero hasta el día martes nos pueden acompañar con esta bonita competencia que sobre el cartel, y como decía Nieves, tiene unos artistas bastante en cantidad y calidad, bastantes artistas para esta competencia que combina una etapa llana, varias de montaña, una etapa, se puede decir de montaña el día sábado, una crono y una posibilidad al final para los sprinters. La crono es para alquilar balcón, señoras y señores. Es un anticipo de lo que viene en el tour. Aquí está ya calentando garganta Jairo Garzón, el maravilloso también estará con nosotros en este cubrimiento que irá aproximadamente hasta las 10 de la mañana. Preparen garganta, don Jairo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal don Rubencho? Muy buenos días a nuestro invitado Oscar de J. Vargas, a don Antonio, a Pegatina y a Nieves, que está en territorio español y a todos nuestros cibernautas atentos a esta carrera del día de hoy, en este recorrido de 156 kilómetros. Importantísimo la presencia de los colombianos porque ya tenemos, vamos a tener protagonistas hoy. Como ha dicho don Antonio, en esta fuga no aparecen colombianos, pero seguramente al final vamos a tener presencia de colombianos, especialmente de Gaviria, dada la etapa del día de hoy, la topografía que se ha presentado y que se presenta el día de hoy en el comienzo de esta transmisión y de esta etapa en el latireno Adriático. Ya se consumen 17 kilómetros de meta y tenemos dos, cuatro, dos, cuatro, seis pedalistas en punta con una diferencia importantísima y con la presencia de un belga como Backelans presente en este Jean Backelans, el belga que aparece en punta por ahora don Rubén Darío Arcila. Es el grupito de siempre Jairo, la foguita, el vagón que van armando, la aventura, la expedición de la fecha y vamos a ver, a veces resulta, ¿no? Y se ganan la lotería y de pronto aguantan hasta el final, pero no, de atrás hay mucha ambición por ganar, por aparecer en la portada, en los diarios mañana. Aquí don Edgar Montoya nos ordena la carrera, nos pone al día también con número de participantes y otras claves que tiene esta tirreno Adriático. Vamos por la tercera con Nairo. Don Pegatina, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, Rubencho, a todos los televidentes, a los espectadores, a nuestros seguidores. Muy contentos. Bueno, madrugaron mucho nuestros seguidores. Tenemos más de 114 en simultánea. Eso nos parece muy bien. Vamos a saludar también a los que madrugaron con nosotros, el trueque de ciclismo, a nuestro compañero de Pitalito, a Jessica Delgado, a Cristian Álvarez, dice que hoy puede ganar Fernando Gaviria, a Carlos Plácido Hernández, buenos días, saludos desde Medellín, Laura Marcela Bolaños, que está haciendo fuerza por, 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 ya se me fue, sí, está haciendo fuerza hoy por los escarabajos, fuerza escarabajos. Jessica Delgado dice que Nairo, ¿cómo va? Nos pregunta, ahorita la vamos a contar. Dice Pedro Castro, saludos desde el Huila, Nelly Montenegro, buenos días, hacer fuerza por los nuestros. Gilberto Manolanda, siempre en audio, mis amigos. También Luis Rivera, saludos a Ciclismo en Grande desde Pasto Nariño. Albert Joseph, suerte escarabajos. Dios los bendiga y cuide siempre. María José Montoya, también un saludo muy especial. Doña Américo Blanco, saludos desde Houston, Texas. O sea que prácticamente aquí estamos saludando a nuestros madrugadores. Bueno, como usted dice, Rubencho, hay seis ciclistas escapados, donde está Matías Baez, Vicenzo Albanese, Samuel Riví, Simón Velasco, Jan Backenlands y Nif Chico. Lo que nos dice Óscar de Jota que al comienzo eran tres ascensos al Pítoro, que son en total 2.7 kilómetros al 7.4 por ciento. El primero en pasar en ese premio de montaña hoy fue de los desfugados Jan Backenlands, que tiene seis victorias en su carrera. Síntesis de lo que ha pasado muy temprano en esta competencia que estará terminando sobre las 9.30 o 10 de la mañana y tendrá el enlace de Caracol Radio Sevilla. Estaremos entonces compartiendo con la gran familia de América y del mundo tantos colombianos que están en Asia, por allá en Singapur, muy lejos, pendientes del ciclismo, porque no le llega de otra manera la información. Ciclismo en grande, inventando el futuro de la radio con GW Bicicletas, la marca de los colombianos, te da el poder del cambio, ahorrando tiempo y dinero con la nueva E-Bike Bogotá. Bogotá, encuéntrala en los principales almacenes de ciclismo a un precio sugerido al público de 2.999.000 pesitos. Una gran bicicleta, ¿no? Farmacer, laboratorio farmacéutico con 25 años trabajando por la salud del ser PBX 3901826 en Cali, Colombia y siempre acompañados por el que llega a casa sin recargo, sin costo adicional coordinadora. Recoge y entrega contrarreloj. Clearfy Colombia es el nuevo tratamiento de ortodoncia aquí con los alineadores dentales transparentes, ¿no? Qué maravilla esto, mírelos ahí. Ahora disponible en Cali, Colombia. Estos son los transparentes y parte de la tecnología que estamos ofreciendo al público en Clearfy. ¿Cómo no, don Antonio? Bueno, vamos a hablar de cómo les parece, compañeros, de los artistas que van para esta Tirreno Adriático, ¿les parece? ¿Tiene armado el lote de los embaladores o no? Un lotecito siquiera con Óscar de J. Vargas. Podemos ir armando el grupo que va a entrar a definir cartas, claro, con la sorpresa que no se puede descartar. Adelante, don Antonio. Bueno, vamos a hablar entonces de los protagonistas para esta Tirreno Adriático, no necesariamente les voy a hablar sobre el día de hoy, tendremos más tiempo. Tenemos a Simon Yates, que para muchos viene un poquitico crudo en esta carrera, en esta competencia. ¿Ya la ganó? Sí, pero vamos a ver por qué les digo. Tenemos a Matthew Valderpoel, que tendrá opciones seguramente en algunas etapas y veremos su comportamiento en la etapa, en la etapa reina del día sábado, Matthew Valderpoel, con cifras extraordinarias. En la Estrada de Bianchi tenemos también colombianos del equipo Androni, está participando Daniel Muñoz, el protegido de pegatina. Tenemos también otro cacique de la carrera, que se llama Jacob Fulsan, corredor importante, pero aquí también tendrá que apretar bastante duro. Del Bahrein, Michael Landa, que se ha visto bastante concentrado en su inicio de temporada, con buenas actuaciones, siempre en la jugada, ahí adelante. Toño, tiene los dos mejores ciclocrocistas del mundo, empecemos por ahí. Tiene los dos últimos ganadores del Tour. Es una carrera de lujo. Es una carrera de lujo. Reaparece Peter Sagar, el triple campeón del mundo. Después del COVID, después del COVID, como dicen por ahí. Tenemos a, en los Sprinter, tenemos también a Elia Viviani, del equipo Cofinis. Cofidis. En el Deceunic, tenemos a Juliana Lafilipe, de un inicio también de temporada extraordinaria y extraordinario, y es uno de los favoritos al final. Tenemos participación también colombiana de Álvaro Hoz. Muy, entre comillas, vamos a ver qué hace en el día de hoy. Sergio Higuita, no se nos puede olvidar. Tenemos a Nairo, tenemos por el otro lado, tenemos a Egan Bernal, pero también tenemos a Sergio Higuita, de excelente actuación hace aproximadamente, 20 días aproximadamente, cuando participó en el Tour de Emiratos Árabes, siendo el mejor corredor después de Adam Yates y de Tayyipo Gakar en las etapas de montaña, en esa carrera del, ¿cómo es que se llama? Emiratos Árabes. Tenemos también corredores importantísimos como Egan Bernal, que tendrá como compañeros a Jonathan Castroviejo, uno de los mejores co-equiperos del mundo. Filippo Gana para buscar otra victoria en la crono y participación en estas etapas de jueves y viernes de media montaña. Tenemos muchos corredores, de tal manera que el cartel, no podemos terminarlo acá con Greg Van Avermaet, tenemos a Nairo Quintana, por supuesto. Van Avermaet ya la ganó, ya ganó esa carrera también. Y tenemos el favorito de la carrera a Tijayipo Gakar, a Vicenzo Nibali, que se ha visto en un inicio de temporada duditativo, pero con agresividad. Es decir, de pronto su mente está en darle un poquito más de resultados, pero ahí va el italiano, buscando la forma para el giro de Italia Roig. El relevo es permanente en este grupito de seis pedalistas que ahora está con una diferencia de dos cuarenta y cinco. El cronómetro es un vaivén, sube y baja, al frente se coloca Matías Baez es el que conduce. Están haciendo relevos permanentes. Hay un mosaico de colores en este inicio de temporada que ha arrancado muy bien Oscar de Jota Vargas en una charla que tuvimos anoche. Hablamos de un Egan Bernal increíble. Es decir, muy distinto a lo del dos mil veintiuno y ahora digamos que prometiendo grandes cosas. No sé, de pronto hasta se lleva el giro. ¿Cómo lo ve? Oscar de Jota Vargas, Egan Bernal en arranque de temporada cuando ya lleva tres podios. ¿Usted qué fue hombre podio de carrera grande, don Oscar? Sí, Edgar, se ve en una gran condición este año. Se ve que tuvo una preparación muy específica. El año anterior, pues, su intención también era defender el título del Tour como cualquier campeón lo querría ser. Sin embargo, pues, tuvo algunos problemas de salud. De pronto la preparación en el equipo porque fue general que el Ineos no en el turno no cancionara, como como decimos aquí en Colombia, pero este año se ve muy metido en carrera con muchas ganas y ya lo ha demostrado todos estos días haciendo varios podios. Considero yo que aquí también va a estar en la pomada, va a ser uno de los principales artistas de cara al título final. Y ya no hay que decir del Giro Italia. Lo vemos en una muy buena condición y nos permitirá soñar a los colombianos con ver a un Egan nuevamente subiendo por el título de una de las tres grandes. Rubencho. A lo nieves. Bueno, hay una cosa que no podemos olvidar de esta carrera y que son las bonificaciones, que serán 10, 6 y 4 segundos en la meta de las etapas en línea y 3, 2 y un segundo en los sprints intermedios. Eso es bien importante. Y no nos olvidemos que en esta carrera y en el Giro de Italia estará también el español Marc Soler, que es un valor en alza. Sí, señor. Sí, señora. Marc Soler es otra de las apariciones. Aquí hace rato estamos con la expectativa de Marc Soler, el gran sucesor. Dígame, don Pegatina. Bueno, atención, entonces el paso oficial del primer premio de montaña de este tirreno adriático. Jan Vanqueland, primer lugar, ya tiene sus primeros cinco puntos, o sea que en este momento es el que está dominando la montaña. Segundo Vicenzo Albanés, que tiene tres puntos y tercero para Simón Velasco, que tiene dos puntos. Y siguen estos hombres en fuga. Seis hombres en fuga en este momento. Simón Velasco se metió ahí. Me acordé de Velasco y Barra por allá en el Ecuador. En otros tiempos éramos muy pequeñitos con Nieves. Era el presidente del Ecuador. Albanés, entonces, pasando en el segundo lugar. Y va que lance el hombre fuerte de esta fuga, que son seis pedalistas. ¿Dónde están los colombianos, Jairo Garzones? ¿Dónde está Egan? ¿Dónde está Nairo? ¿Dónde está Fernando Gaviria? La pregunta del público, como que la cosa va normal hasta el momento. Jairo. Sí, muchas gracias, mi querido Rubencho. En efecto, ahí estamos con los pedalistas que van en fuga. Ya usted lo reseñaba, son seis pedalistas que se encuentran y estaremos a la expectativa de qué van a ser los colombianos. ¿Cómo va a ser la presencia de los colombianos? Hoy sabemos que los escaladores van a, no se van a presentar ahí en el protagonismo, pero de todas maneras vamos a tener el espectáculo servido. Seguramente con Gaviria, como ya lo adelantaba el profesor Óscar de J. Vargas, como ya lo adelantaba Antonio, y Nieves. Tenemos ahora Albanece, Vicenzo Albanece, aparece aquí en la conversación, Matías Baez, Matías Baez, italiano, Samuel Rivi, también de Italia, Simón Velasco, Simón Velasco, también aparece aquí en este lotecito que se ha escapado con buena diferencia porque le han aumentado 3-14 la diferencia, Jan Backelans y Guy Nip, o Guy Nip, aparece también este hombre que viene trabajando a ver, creo que es de Israel, sí señor, es de Israel, este Nip, el que aparece también en este convoy de punta, convoy de punta que han hecho el protagonismo, han empezado a mostrar ya sus camisetas, adelante del lote, en el espectáculo del ciclismo, que ha arrancado en la Tirreno Adriático. Hemos consumido 28 kilómetros, 28 kilómetros de los 156 pactados para el día de hoy, así es que el trabajo se viene haciendo de manera maravillosa por estos pedalistas. Y estaremos más adelante entregando cómo va a ser el trabajo de los colombianos, los colombianos, los latinoamericanos, entre otras cosas, también porque tenemos presencia de argentinos, ecuatorianos, y por supuesto, colombianos, y la gente hasta la expectativa de lo que es la presencia de nuestros latinoamericanos por el mundo, poniendo la bandera de Latinoamérica en el mundo del ciclismo. Señoras y señores, a esta hora, les comentamos en la Tirreno Adriático, ciclismo en grande, que ya tenemos 36, 37 minutos de carrera, don Rubén Darío Arcila, el poeta. Venga, esto es largo, pegatina hoy, arrancamos tempranísimo, qué banderazo el que nos dimos, qué banquete que nos vamos a dar en el día de hoy. Sí, pero entiendan ustedes que así como el público está ahí ingresando en forma, vea usted, numerosa, así nos pasa. Esto para los del fútbol es un partido Juve-Barcelona. Perdóneme, si hay Juve-Barcelona mañana, usted está sentado frente al televisor desde la una de la tarde, desde el camino. Estamos en la previa. Y nosotros en el ciclo. Oiga, Rubencho. Nos pasa igual. Y aquí tenemos socios del Juventus. Ah, sí, socios de la... Socia. Socia, mejor, sí. Ella vivió en la Toscana, 30 años, se hizo hincha, fan, ¿cómo es que dicen allá? Torcido, Torcida es en la... No, Tifosi. 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 Torcida aquí en Colombia es otra cosa. Y Torcido en Colombia. Mire para el Congreso, mire para Bogotá. Sí, señor. Ahí está el Palacio de los Torcidos. Bueno, señoras y señores, hablando de esta situación, entonces la Juve, sí. Sí, entre otras cosas juega mañana frente al Barcelona, dígame. Tenemos el equipo Ineos compuesto. Vamos a ver con quién va a ir a Bernal de compañía en esta carrera. Don Antonio, don Antonio, hacemos corrección a Rubencho. París-San Germán-Juventus-Barcelona. Bueno. Ah, París, sí, estoy con la Juve en la cabeza. La Juventus lo eliminó ayer el Porto. Sí, señor. Pues, por cierto, de Portugal tengo yo una noticia nada agradable. Y es que el español Raúl Alarcón, que precisamente militaba en el W52 Fútbol Club Porto, que ha sido vencedor de la Vuelta a Portugal durante dos años, ha sido suspendido por la UCI cuatro años por uso de métodos o y sustancias prohibidas según la lista actualizada. Con lo cual, hasta el 20, más o menos de octubre del 23, no podrá volver a actuar este corredor. Como se dan cuenta, aquí va la noticia rodando de mano en mano, mientras vamos narrando también la situación de carrera, señoras y señores, que me decía Toño. No, era Oscar, perdón. Antes, Oscar, quería hacer un comentario al respecto. No, no, hombre, no. A ver, de Alarcón, no. No, pues, en el mentidero ciclístico generaba muchas dudas este muchacho. Sí, 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 efectivamente. Sí, totalmente de acuerdo, porque es que además era una cosa que estaba continuamente, era un run-run. Un run-run y unos números increíbles. Increíbles. Pero nunca pasaba nada, pero si no lo veía uno en un equipo pro-tour y pensaba, algo hay, algo habrá. Es que había cosas que eran imposibles, lo que pasa que, bueno, tampoco puedes estar detrás de él hasta que ya salta el tema y ya no tienes otra. Pero es que a mí me parece una auténtica barbaridad un corredor que ya prácticamente está para retirarse, porque Raúl Alarcón, tú lo sabes muy bien, está ya en un momento que prácticamente está retirado. ¿Cómo te retiras por la puerta de atrás? ¿Qué no vale la pena? No, no, hay cosas que no valen la pena realmente y el ciclismo se puede seguir ganando la vida decorosamente. Efectivamente, efectivamente, por eso digo que es una pena. Sí, 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 sí. Bueno, por él y por el equipo, porque hay muchos equipos, particularmente en Portugal, que yo recuerdo y tú lo recordarás exactamente igual al Sicasal, ¿te acuerdas del Sicasal? O sea, pedazo de equipo y resulta que no pudo seguir por circunstancias parecidas. Es que un solo corredor se tira en la vida de 40 familias. Efectivamente, efectivamente. Ahí está nuestra nota editorial por el centro. Exactamente. Nieves, ¿hace rato no veías a Óscar Vargas desde que fue quinto en la Vuelta a España? ¿Recuerda? Hace mucho tiempo que no le veía, eso es verdad, mucho tiempo. Nieves fue comunicadora nuestra. Sí, exactamente, exactamente, sí, señor. Año 86. No hagamos cuentas de ese tipo que a nieve no le cuade. Es mejor, no seas indiscreto, Antonio. Bueno, de todas maneras, les comentaba que el equipo INEOS está complementado por Pavel Sivakov y Geraint Thomas, complementado para Egan Bernal. Es un equipazo y veremos cómo se decanta la situación del INEOS. Listo, equipazo, es la escuadra más poderosa del planeta, esta que está rodando y que de pronto pasa como una planadora y lo gana todo. ¿Por qué no? Porque tiene a Geraint Thomas para Tourre, a Egan Bernal, por allá tiene a Carapaz, está Iván Ramiro Sosa. Esto es una banda brava. Seguramente va a brindar muchas satisfacciones y la gente está optimista como nosotros. Esta jornada del 2021 no se va a parecer en nada a esa rara, incipiente, inolora, insabora temporada del año pasado que nos tomó a todos de sorpresa con Pandemia a bordo. Pegatina, ¿qué hay de Carlos Julián Quintero? Es otro de tus pupilos. Pegatina tiene aquí un grupo de ciclistas que le marchan muy bien. Claro que usted ya tiene 35 años, pero acaba de ganar en Turquía el Grand Prix. ¿Ahora qué correrá, Carlos Julián, mi querido Pegatina? Sí, va a seguir corriendo allí en Turquía, algunas otras carreritas de estas. Acuérdense que son carreras punto dos, no son punto uno. Pero de todas maneras, Carlos Julián Quintero, que lo conoce muy bien, don Oscar de J. Vargas, porque lo tuvo en su equipo, en el equipo de Manzana Postobón. Esto es un muchacho que realmente es muy disciplinado. Miren pues cómo ha conseguido estas dos victorias en Turquía, demostrando mucha calidad, Oscar. Sí, él estaba muy mentalizado porque actualmente yo estoy entrenando muy a menudo por Palmas y me lo encontraba, fuimos buenos compañeros, buenos amigos. Y es un tipo muy disciplinado, muy mentalizado, con muchas ganas de que su equipo de Malasia, que ha sido tan cumplido con él en los salarios durante esta pandemia, pues darle grandes resultados como lo está haciendo y devolverles en parte la confianza que han depositado en él. Él tenía mucha ilusión en correr aquí en Colombia al campeonato nacional, se preparó muy bien, estaba muy mentalizado para ir a ganar posiblemente. Pero el campeonato, por lo que está ocurriendo actualmente, se vio aplazado, no tiene una fecha definida y él viajó allí a Asia y está corriendo en Turquía con excelentes resultados. Pienso que es un tipo muy responsable en su preparación, muy profesional. La veteranía en ningún momento viene en contra de todo esto. La experiencia y vemos que el equipo que apostó por él realmente está habiéndose beneficiado con los resultados de Carlos Guillén. Estamos con GW Bicicletas, la marca de los colombianos. Te da el poder del cambio, ahorrando tiempo y dinero con la nueva e-bike Bogotá. Así es en la referencia. Encuéntralas en las principales tiendas de ciclismo a un precio sugerido al público de 2.999.000 pesos. Quien me llama Farmacer, laboratorio farmacéutico, 25 años trabajando por la salud del ser. TVX 390-1826, Cali, Colombia. Y coordinadora, que te informa que esto apenas arranca, es una etapa de 156 kilómetros. Nos van a quedar 100 al frente en cualquier momento. Coordinadora, recoge y entrega contrarreloj sin costo adicional. Sin costo adicional, sin recargo, sin costo adicional. Clearify. Anímate a vivir una experiencia única y con la última tecnología para tener una sonrisa que nunca imaginaste. Para más información, entra a nuestra página web y entérate de todo lo que tenemos para ti. www.clearify.com.co Mensajes que van llegando, a veces escriban cartas, ¿cómo va? Ahí los números. Ah, ya tengo aquí la pantalla completica con la fuga. Está Velasco dándole al frente. Este es Simone Velasco. Italianos hay por todas partes en esta fuga. Uno, dos, tres, cuatro. Otro de italianos está Backelans, que es el francesito. En fin, esto está surtidito. Ay, el israelita, me decían por aquí, dígame, Don Pega. Faltan aproximadamente... Hablan parecido, ¿no? Faltan aproximadamente 30... Van 33 kilómetros, faltan 122. El circuito inicial tiene tres pasos de montaña, tres cotas. Van a iniciar la segunda, es una ascensión de 2.7 kilómetros al 7.4. Tampoco es nada fácil si tiene su pendiente, aunque es bastante corta. Esa es la situación sobre el terreno, lo que estamos viendo sobre el perfil. Lo otro es la carrera, los ciclistas, fuga de seis al frente. Entonces está la cuota italiana colocándole a esto el espectáculo. Por ahora, mientras atrás, los que van al embalaje en la parte final de la carrera, si es que esto no se rompe antes, y los nervios no acosan, y la adrenalina y las caídas que no faltan, pues pueden cambiar el pronóstico de este recorrido de 156, dígame. Sí, vemos que la fuga llegó a tener tres minutos catorce. En este momento ha recortado uno treinta. Considero que los equipos de los sprinters van a... Cada equipo pondrá un hombre allí a tener la fuga muy controlada de cara al final. Entonces esta fuga no va a coger gran diferencia finalmente. No es una etapa tan larga, restan más o menos 120 kilómetros. Seguramente la diferencia estará rondando por ahí el minuto, minuto treinta. No creo que llegue a más y para tenerlos a piedra finalmente de cara a la llegada. Perfecto. Ese es el análisis de nuestro invitado especial. A ver, don Pegatina, que lo veo allá moviéndose nerviosamente. Sí, atención que aquí ya está tirando el equipo de... ¿Está bajito? Sí. Súbile, súbile. Abajito que estás volando, abajito. Hay como cuando uno va a aterrizar en el Olaya Herrera. Trespate un poquitico. Ahora sí. Adelante, al aire, Padre Amaya. ¿Cómo me escucha ahí? Ahí ya, mejor. Sí, sí. Dejaste el micrófono a un lado. Sí, bueno. Bueno, el Duconi y el Otto Soudal son los equipos que persiguen, como lo dice Oscar, equipos que tienen en un lado tienen a Álvaro Hosh y en otro lado tienen a nada más que Kaled Ewan. A propósito, aquí vamos a decir los hombres que están ahí. Kaled Ewan, Wos Van Ayer, Peter Sagan, Matthew Van Der Poel, Tim Merlier, David Valerín, Elia Viviani y Fernando Gaviria. ¿Qué pasa con Gaviria Nieves? Que no lo hemos visto en estas carreras. Hombre, Fernando Gaviria ya hay que tener en cuenta que lo que le ha pasado ha sido lo del COVID. Le ha dado fuerte, le ha dado en dos ocasiones además y yo creo que él está intentando recuperarse lo mejor posible porque él es un gran sprinter y tiene que imponerse precisamente en la primera etapa de hoy, que es una etapa bastante interesante para Fernando Gaviria. O sea que yo creo que ya estará más o menos recuperado durante todos estos días porque ha estado haciendo kilómetros con dorsal precisamente en el UAE y aunque no tuvo mucha suerte, sí que se acercaba bastante al tiro. Así es que yo creo que Fernando Gaviria hoy a lo mejor nos ofrece una victoria. Aquí hay una cuesta muy importante en Colombia, en Medellín, el ascenso a Las Palmas. Tiene como 16 kilómetros. Ahí se encuentran todos, todos recreativos, veteranos. ¿Qué se cuece ahí en ese ascenso, en esa charla, Óscar de J. Vargas, en torno a Fernando Gaviria? Ustedes viven mejor dateados muchas veces porque están ahí sobre el asfalto ya con la noticia más fresca. ¿Algo se sabe sobre las consecuencias del COVID, no? Hombre, pues es lo que dice Nieves. Es un hombre que ha tenido dos veces COVID, que lo ha superado y el COVID pues en distintas personas presenta síntomas muchas veces diferentes, no son similares y a veces deja secuelas de cara a la vida cotidiana y más en un deportista como Fernando. Sin embargo, vemos que el año pasado, después del primer COVID, pudo, si no estoy mal, ganó alguna etapa, pero luego en el giro se vio muy mermado. Este año, pues bueno, le repitió. Este año lo hemos visto con ganas de pelear las llegadas, pero no le hemos visto la contundencia y la velocidad que tiene, ni de tiro largo, como se dice vulgarmente, 300 metros, que muchas veces lo hizo. Sin embargo, vimos cierta progresión en los últimos sprinters de la última competencia que tuvo. No se veía muy bien rodeado realmente al final, su equipo no lo vi muy bien posicionado de cara a los sprint finales, pero esperemos que esto se haya ido superando. Y en cuanto a tu pregunta, realmente pues lo dicho, o sea, las secuelas que puede traer esta enfermedad son considerables. Entonces, el tiempo nos dirá, y hoy es un muy buen test para Fernando, porque si miras esta lista de sprinter, corredores que puedan superar a Fernando, para mí el favorito número uno de hoy es Kaledewan, porque Viviani sí se ha estado acercando, pero todavía no vemos el Viviani otros años, Valerini y Hodesh, que serían los corredores rápidos del Quick para el día de hoy. Y de pronto están un peldañito por debajo de lo que es Ewan. Y Fernando, si sigue su progresión, la que le hemos visto, como dice Nieves, ha estado entrenando, básicamente, pues entrenando, ha estado compitiendo con Dorsal, lógicamente que es que se compite, pero le hemos visto metido con ganas de ser lo que fue. Puede ser un corredor muy interesante para el día de hoy. Yo diría que, bueno, con Van Ayer, es que hay una lista grande, Aramburo, Astana, que sin ser el sprinter de primer nivel como ellos, pero... Van Der Poel. Exacto, pero cuando eres sprinter, nunca se sabe cuándo vas a ganar y por cuánto vas a ganar. Es que es por un tubular que se gane en algún momento, o te equivocaste en la arrancada, arrancaste antes, arrancaste después, pero si tienes la condición de sprinter, en cualquier momento se puede dar el triunfo. Oscar, complemento aquí un poquitico, la Vuelta a Burgos ganó una etapa por allá en el mes, a finales del mes de julio, que estaba contando, ganó otra etapa en el Tour de Limusín, la segunda etapa gana en el mes de agosto, y a partir de ahí comenzó en la Tirreno Adriático, que también compitió en esta prueba hace un año, en el mes de septiembre, que fue trasladada de fecha, no tuvo victorias, y su última victoria fue en el Giro de la Toscana, en el mes de septiembre, no pudo en el Giro de Italia. Continuamos con seis pedalistas en punta de carrera, que llegaron a tener más de tres minutos, ahora ha rebajado, y como calcula Oscar Dejota, esto estará por ahí llegando al minuto 30 en cualquier momento. En la ceremonia, muy temprano, uniformes aplanchaditos nuevos, el equipo Eolo, que luce muy bien, con su manguita de color verde ahí en el lote, exactamente en el reborde de la manga, un color verde que contrasta muy bien. Estamos cronometrando nuevamente otra diferencia, este Nairo es una estrella donde lo pongan, ¿no? Uno con sesenta y siete de estatura, y se ve esas par de torres al lado de él, en la presentación que hacen, en fin, en las ceremonias, en la tarima, y es un polvorín este chico dinamita, Nairo Quintana, que de pronto, no sé, en las especulaciones está, que se dedique, bueno, al Tour, el Tour es su objetivo mayor este año, pero de pronto no desgastarse, como no va al Giro, pues apuntarle las clásicas, él ha ganado más de una. Si les contamos que esta la lleva ya repetidita, y que va por el tridente, por la tercera, ¿usted qué opina? Los treinta y un años ya con el tanque, que tienen Nairo, uno con sesenta y siete y tal, ¿sería importante, Óscar, ir cambiándole el calendario, poner un objetivo grande, pero Sagan es una figura, y no tiene que ganar Tour, ni Vuelta, ni Giro de Italia, el mismo Fabián Cancelara, una gran figura, y no le ponían esos retos de Tour, Vuelta, España. ¿Usted qué opina sobre el caso Nairo ya sobre los treinta y un años? No, hombre, Nairo todavía tiene gasolina. Es que parece que Nairo fuera muy veterano por las cosas que ha ganado, y porque lleva mucho tiempo compitiendo, pero es que si tenemos gente ganando a los cuarenta años y cuarenta y tantos como Óscar Sevilla aquí en Colombia, lógicamente no podemos comparar Colombia con Europa, ni una gran carrera como el Tour, como el Giro, como la Vuelta a España, pero Nairo ya sabe lo que es ganar estas competencias, y él sigue soñando con el Tour. Lastimosamente tomó la decisión de ir a un equipo procontinental como el Arkea, donde se ve sometido a las invitaciones para las grandes competiciones de cada país, y vemos que la organización de cada país tiene sus, digamos, aparte de los equipos que clasifican, tiene sus invitaciones, sus prelaciones, y muchas veces barren para casa y dan prioridad a los equipos locales. Es complicado, él quería ir al Giro, pero no se pudo dar, ya lo ganó, y él tiene todavía piernas para disputar cualquier competición grande. Sin embargo, al no haber la invitación, pues tiene que seguir yendo a las carreras que los invitan y que pueden ir por derecho propio, pero sigue siendo actor de primer nivel, y todavía no le podemos quitar ese rótulo de que puede seguir disfrutando el Tour, el Giro, porque tiene las condiciones para hacerlo. Realmente lo ha demostrado durante todos estos años. Lo que perdió el Giro, el Giro es el que perdió ahí, porque la presencia de Nairo le da más nivel a la carrera, si le salvó el del centenario, él fue el que le salvó el del centenario, porque Froome no estaba, y entonces necesitaban un fuerte oponente para Nibali, y le dieron y le pagaron su platica, porque esto es muy sufrido, muy desgastante. Estas clásicas también rentan, son importantes. Sacan que es el que más gana en toda la temporada, el triple campeón del mundo, ganaba por lo menos hasta hace un par de años, era el que mejor rentaba. El grupo se desprende uno de los italianos ahí momentáneamente, creo que se insinúa la montaña, y este embalaje, Toño, creo que es porque van por la montañita que nos comentabas, donde en el primer paso, en el anterior, ganó Baquelans. Vamos a ver si se repite aquí la dosis, Pegatina Montoya nos va a dar el paso, que creo que se cumple en este momento, uno, dos, tres, hasta el israelita se metió por ahí, Edgar Pegatina Almanesi. Sí, cómo no, Pegatina. Sí, Vicente Almanesi, es el hombre que pasa, Vicenzo Almanesi, es el hombre que pasa en este momento en el primer lugar, recordemos que tenía tres puntos, se va a ocho, y está disputando este embalaje con Jan Baquelans. Entonces, llevamos ya ocho puntos para Vicenzo Almanesi, y Jan Baquelans con ocho también. Atención, entonces, que llevamos en total cuarenta kilómetros ya de carrera, nos faltan solamente ciento quince kilómetros para la llegada. Solamente ciento quince kilómetros, perfecto. Y la diferencia. A ver, adelante. La diferencia dos minutos cuarenta y tres segundos. Listo, dos cuarenta y tres. Dos cuarenta y tres, perfecto. Es que, muy temprano, lo dijo Jairo Garzón, el maravilloso, a las siete, dijo, llevamos apenas diecisiete kilómetros, y yo estaba en ayunas en ese momento. Entonces, dice uno, ¿qué tanda la que nos espera? Son ciento cincuenta y seis. Pero, por lo menos, hay noticias. Este grupo de seis, no hay ningún colombiano. Tú tranqui, como dice el cantante, tú fresco. Y atrás está todo el grupo de colombianos con sus distintas camisetas, sus distintas divisas. Ojo a los favoritos para el día de hoy. Los están barajando. Álvaro Hoz, anótenlo también, métanlo en ese abanico. Aquí cualquier sorpresa se puede dar. Ya lo dijo Oscar de J. Vargas en el relato. Cuando vamos en terreno de descenso, después del premio de montaña, cortico, chiquitico. Oye, hola. Aquí cualquiera se despiste y se va contra la baranda. A ver, don Jairo Garzón, el relato maravilloso. Muchas gracias, muchas gracias, mi querido Rubencho. A todos nuestros seguidores en ciclismo. Ciclismo en grande. A esta hora, terreno de descenso. Jan López se viene con todo. También están allí muy cerquita. Están allí muy cerquita. Y en el descenso venimos trabajando de manera espectacular porque es una etapa llana que vamos a tener hoy con algunos picos, pero no muy pronunciados. Y seguramente también le vamos a mostrar a Matías Baez. Matías Baez, el que se pone en punta en este instante. Recordemos que 1.59 es la diferencia que se presenta en este instante. Vincenzo Albanece. Albanece, el hombre que pertenece también al equipo. Eolo Cometa. Samuel Rivi se acomoda aquí. También está Simón Velasco. Simón Velasco. Y el lote también se va a venir en punta. Intermash de Jan Backelans. Y también Gainip, el hombre de Israel. Es lo que les estamos reseñando en este instante a nuestros seguidores en ciclismo. Ciclismo en grande. Y estamos, recuerde, a nombre de coordinadora. Coordinadora, recoge y entrega contrarreloj. Llegó. Ese llega. Sí, claro. Y llega cumplidito. Llega cumplidito. Y le recogen en la casa sin ningún problema a Alvarito González, que siempre en la sintonía que tenemos don Pepe Garzón también ya se reporta desde la capital de la República cuando les estamos reseñando lo que acontece en esta primera fracción de la Tirreno Adriático, en esta mañana maravillosa para Colombia, con buen clima, con cielo despejado, con buena carretera. Ahí está ya el frente de la carrera. Tenemos el frente de la carrera y muy enfiladito, sin ningún problema. Ahí haciendo los relevos respectivos. Farmacer Laboratorio Farmacéutico, 25 años, 25 años trabajando por la salud del ser PBX, 390-1826 en la ciudad de Cali. GW Bicicleta, la marca de los colombianos, te da el poder del cambio, ahorrando tiempo y dinero con la nueva E-Bike Bogotá. Encuéntralas en las principales tiendas de ciclismo a un precio sugerido al público de 2.999.000 pesos. Hoy también está invitada, mi querido Rubén, la hermana de Nieves. Ay, ¿tiene hermana? Todas las cosas que pasaron... Claro, ella decía que no, pero apareció una hermana de Nieves. Las cosas que han pasado antes de la guerra, después de la guerra. Ay, qué malos son ustedes. Hay que invitarla. ¿Cómo se llama? Déjenme que les diga una cosa. A otro que hay que seguir durante este terreno adriático a ver cómo funciona, es a Peter Saban, porque acaba de salir de un confinamiento de 45 días por COVID y no sé yo en qué circunstancias andará. Así es que habremos de verle cómo funciona y estar atentos, porque es un corredor con garantías. Oiga, pero si quiere, mi hermana enseguida le habla, ¿eh, Jairo? Sí, claro, claro. ¿Cómo se llama? Hablan de Chiri, la propia Chiri en vivo y en directo, ¿no? Le dicen así cariñosamente en la casa. Hola, Chiri. A comer, Chiri. Ella es hermana de Nieves. Aló, aló. Buenos días. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Cómo vais? A mi hermana, que dice que yo no soy hermana de ella, pero si vosotros vais a mirar las fotos, somos parecidas y nos hemos encontrado en algunas ocasiones. Acá en territorio español, a Oscar de Jota, que lo recuerdo cuando estuvo aquí en España. Yo le pedí un autógrafo a él cuando era una chica y vamos, hombre, que el hombre tenía su cuento, ¿no? O tiene su cuento todavía, porque vosotros sabéis que cuando soy deportista se mantiene Don Rubencho. Sí, se mantiene muy bien en forma. Además, Oscar sigue montando. Te cuento, mi querida Chiri. Uy, qué buena noticia. Es una noticia encantadora que sigue montando. Él sigue dándole la bicicleta, sube las palmas parejo. Eso es como cochice, no paran. Creo que no solo las palmas. Debe subir otras cosas, como minas y como otras crestas que vosotros tenéis allí. Y todo a punta de Chiri, de Chiri Boya, mi querida Chiri. Sí, 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 Chiri. Vamos, hombre, que está muy buena la transmisión de vosotros y me gustaría seguir los pasos de mi hermana. Bueno, guapa, nos veremos entonces y aunque aparezca aquí con costumbre, nos acompaña permanentemente Doña Chiri, la hermana de Nieves Moya. Está ayunando con churro y chocolate. Exacto. Es el ayuno en España, ¿no? Churro y chocolate. Chocolate, el churrito derretido en la taza de chocolate. Muy bien, gracias, Chiri, por acompañarnos. Si hay población a la distancia, esto es tirreno adiático, la carrera de los Camayores. Camayores, esto es un circuito en el día de hoy. Ahí nos lo identifican inmediatamente. Mientras hay mensajes, aquí se van rotando los seis pedalistas de punta con una diferencia cómoda por ahora, pero que está controlada por un lotazo de lujo que viene atrás con aspiraciones de levantar. El último vuelo será más de 70 por hora, calculamos nosotros, o por ahí estará rondando el promedio cuando esto va al final, buscando la línea de sentencia. Una cúpula de color negro, pocas veces las vemos, casi todas son rojitas, pero esta es de una iglesia milenaria, la que tenemos aquí sobre un costado. Todo lo de Italia tiene siglos y siglos. Don Edgar Pegatino Montoya, a veces llegan cartas quienes escriben mensajes. Sí, vamos a ir a los mensajes. ¿Cómo me escuchan ahí? Probando, porque estamos cuadrando aquí sonido. Se te escucha perfecto, perfecto, está bien. Como si estuvieras en Camayore, como en Camayore. Ahora sí, entonces. Bueno, le cuento, entonces, saludamos a José Ernesto Díaz desde San Mateo, Boyacá, nos saluda, Saúl Sojos, Ángel Montes, que es quien le pudo conocer por apellido, Nieves, Montes de Oco. Montes de Oca. Montes de Oca, exactamente, en Islas Canarias. Su favorito para hoy es Caleb Evan. También está Freddy Enrique Garavito. También está Don Albert Jobsep. Juan Diego Andrade Garzón. Está también Isaac Alfonso Mejía Caballero. Iván Ortiz. Nelson de Jesús Quirós. También está, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Está también Don William Tamayo. William Tamayo. También está uno que se hace llamar Leo Direct TV, Leo. Y Gabriel Martínez desde Cúcuta, oiga, de todas partes del país y del mundo. Le cuento Rubencho que este Matías Baez, que pertenece al equipo Androni, tiene un hermano aquí en la misma carrera. Se llama, es del Eolo, es del equipo Eolo. Ya se me perdió aquí cuál es el nombre de este muchacho. Ah, no, es que no está, sí, aquí está. Se llama David Baez. El uno tiene el 104, el número 104 y el otro tiene el número 31. Son hermanos a este chico David Baez, tiene 24 años. Dos chicos, dos hermanos que están en este momento en la carrera. Mientras tanto, ¿hay alguna reacción en el lote? No, todavía a fondo, no. Solamente de vigilancia, de atento, de que nadie vaya a tratar aquí de sorprender, pero es que quedan todavía 104 kilómetros a la distancia y es muy temprano para acá encender las alarmas. Mientras tanto, los capos van cómodamente situados en la oficina, dígame. Sí, cuando asume la persecución en este momento el equipo de Matthew Van der Poel, el equipo Alpacín, Cofidis y por supuesto el grupo favorito, Caled Iwan, el equipo Loto. Sí, no es un paso pues de persecución exactamente, lo llevan ahí como línea de flotación, es un control que ejercen y además un cuidado de algunos pedalistas para no caerse porque atrás hay tanto despistado que una pésima, la ubicación es primordial, ¿no? Don Oscar de J. Vargas, aquí un tiquete de primera sí es un tiquete de primera y hay tiquetes de clase de turismo, hay que hay hasta tiquetes de tercera en ese lote, Oscar de J. Sí, indudablemente cuando estás en una competición, si no estás en el primer tercio del grupo de carrera pues tienes todas las posibilidades de estar en todos los los enredones que haya y cuesta superarlos, en cambio si estás en una muy buena posición pues ves los obstáculos, estás en carrera, sabes quién está en fuga, cuándo hay que perseguir, buscas tus compañeros, te rodeas, y te da una garantía de estar tranquilo, es que cuando el grupo y máximo cuando el grupo está estirado pues atrás se sufre mucho más, los famosos latigazos que llamamos en el ciclismo ocurren porque claro, en curvas estrechas el grupo delante frena menos, entra lanzado y de ahí para atrás todo el mundo tiene que empezar a frenar y luego tiene que nivelar la velocidad del grupo que entró sin frenar, entonces estás constantemente metiendo acelerones y vas teniendo un desgaste más fuerte atrás, cualquiera creería no, yo atrás voy más tranquilo, gasto menos, pero muchas veces se gasta mucho más que si estás delante en el grupo y más el estrés que se maneja y en kilómetros finales es importantísimo estar bien ubicado. Toño, esto se vino abajo, ¿cómo está la diferencia Toño? La diferencia es de un minuto treinta y dos, está oscilando entre los uno treinta y los uno cuarenta cuando quedan faltando ciento cinco kilómetros, vemos al gran favorito Cadeg Iwan, está seguramente volviendo, reenganchándose porque aprovechan estas instancias de carrera para ir al baño mi estimado Rubén. O fue al Astor, van a comer, intercambian opinión, van a la a la salsamentaria, en fin, aprovechan para el relax, eso lo permite el lote, o sea que el paso es liviano, se puede ir atrás, claro que de todas maneras dejan una escalerita por si las moscas y vuelve Cali, Ivane, que es uno de los favoritos, dígame don Pegatina. Hay seis colombianos y dos argentinos, esa es la cuota latinoamericana que tenemos en este momento y los ocho ciclistas vienen en el grupo, o sea que no hay de por qué preocuparnos, están Daniel Muñoz que corre por el andrón y lo mismo que Eduardo Sepúlveda que también corre por el andrón y Álvaro Hosh que ese es uno de los favoritos para el día de hoy del equipo Dukoni, Sergio Higuita que es la carta número uno de Lucasio Fierce que se iba a creer que este chico ya iba a ser el capo del equipo en una carrera como estas, Egan Bernal el capo del equipo del Ineos, Nairo Quintana el capo del equipo del Arkea Sanzin, o sea tres capos tres colombianos en este momento, Sergio Higuita, Egan Bernal y Nairo Quintana Fernando Gaviria también uno de los sprinters que lo hemos hablado esperando hoy que se muestre y que de pronto obtenga la victoria y el otro es Maximiliano Richese el argentino el lanzador de Fernando Gaviria estos son entonces los ocho latinoamericanos que tenemos en la carrera. Es en la presencia latina la fuerza latina entonces en el lote del latino adriático veo que Valerini se despoja un poco de la chaquetilla está aflojando ahí ya como da mejor las manguitas el hombre del de Cunin Valerini es gran favorito está metidito en el cuento ahí lo enfoca el productor el productor no es bobo él tiene una lista como la tenemos nosotros y él sabe dónde manda el tiro de la cámara para ir contando con un lenguaje visual cuáles son los opcionados para ganar es una manera de entenderlo a veces no hay necesidad de estar uno perdiendo el audio aunque yo a veces sí lo prendo para escuchar a John Jaime Osorio pero es que lo tenemos ahora ese ciclismo es grande ¿no? John Jaime que ahora tiene su canal en YouTube Deporte con J en este año de los Olímpicos después del ¿a cuánto estamos? Pegatina usted que tiene el calendario completo del Giro de Italia quedan dos meses todavía al frente pega distante está todavía la carrera rosa volvemos al relato señoras y señores seis pedalistas en punta se están rotando ellos constantemente el relevo es permanente y está entre otras cosas Valerini otra vez Valerini me está mostrando aquí la producción de las televisiones y Carlin Iguan que ya llegó al lote 8 de mayo compañeros se está enganchando diga 8 de mayo el inicio del Giro de Italia exacto porque la gente pregunta mucho ¿viste? cuando arranca el Giro y el Giro cuando empieza esa es la carrera a la que se le está apuntando Egan Bernal en esta versión y donde se siente muy cómodo es una carrera muy dura porque hay nieve y de todo pero no sé porque los italianos como que perdón los colombianos se sienten más en casa en las carreras Nairo acaba de decirlo yo soy feliz corriendo en Italia son latinos ah si no haz que tú también viviste 30 años no es que son latinos es lógico es lógico ellos se sienten allí muy arropados muy acompañados la gente es muy cercana muy calurosa y todo eso es muy importante de cara al corredor que necesita después de tanto tiempo fuera de casa que la gente le apoye que esté por ellos que esté pendiente y eso allá se lleva mucho de todas las maneras es que Italia es la cuna del ciclismo es que hay que ver cómo se vive el ciclismo en Italia y cómo se vive en otros sitios es totalmente diferente no tiene nada que ver por cierto una pregunta el tridente es el trofeo de esta carrera porque no le explicas a los cibernautas qué significa ya no es de diabluras ni de cosas infernales usted por qué es tan malo es como el tenedor del diablo que dicen el tenedor del diablo el único cliente es el del desayuno exacto es como el tenedor del diablo sí señor y sobre la parte climática yo veo muy buen clima en este momento mucho mejor que lo que se está viendo en la París-Niza hombre sí hay muy buen también hay muy buena participación mejor que en París-Niza de todas las maneras es que el clima es fantástico en Italia pero no obstante hay una cosa es que hay muchísimos corredores y esto Oscar lo sabe supongo que mejor que yo que quieren ir a ciertas carreras dependiendo la cantidad de puntos que les vayan a dar eso por un lado y por otro hombre no debemos de olvidar que París-Niza es de la empresa del Tour de Francia con lo cual ya vas ahí un poco de la misma manera que Tirreno Adriático y otras más son del grupo del Giro de Italia ahí les están ganando unos cero este partido lo están ganando con la Tirreno los italianos y les opacaron un poco una participación fantástica fantástica esperemos que no se retire ningún equipo y que no se enfaden los corredores y se vayan y me estoy refiriendo al equipo Astana porque ha saltado la noticia que ya están un poco enfadados los corredores porque parece ser parece ser que ya les vuelven nuevamente a deber tres meses de salario bravo cuando la platica el bolsillito la familia que no recibe el giro menos mal se fue Miguel Ángel menos mal se fue Miguel Ángel López y ya tiene el suegro recuperadito no Rafael Acevedo estaba malito el suegro de Miguel Ángel López voy a voy a averiguar ya voy a averiguar ya prométale esa noticia a los televidentes para que enganchen con nosotros y vamos a darles el estado de salud también de un colega periodista que he compartido mucho con él Carlos Ordús como que le dio un yeyo no sé algún desmayo no 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 se le cayó una pantalla encima una pantalla encima lo que se pone detrás se le cayó una pantalla y se le cayó prácticamente toda la estructura que está detrás de él entonces se le cayó y una estructura donde había un televisor grandísimo y se le cayó encima y menos mal que medio reaccionó le cayó en la espalda y con la cara le pegó al escritorio menos mal no tuvo fractura ni nada o sea gracias a Dios Carlos Ordús le fue bien menos mal que los televisores de ahora son delgaditos no son como los de hace años que eran cuadrados porque si es uno de los de antes ya no te digo no si le cae yo no conocí los de antes Nieves Nieves como eran los de antes bueno eran cuadraditos los de antes eran de buen sonido de buen sonido pero de poca imagen había que entrarlo entre tres personas había que subir ese televisor y después colocar la antena en el techo mi estimado amigo que era el otro problema y Edgar Pegatina nos va a averiguar algo nos va a averiguar sobre cómo va el papá de de Rafael el suegro el suegro de Superman y por ahí derecho averigüe por Superman exactamente porque es que el suegro además administra los dos almacenes el de él el de Rafael Acevedo que le encantan los negocios y el del el del yerno y esas dos cortinas están abajo desde hace rato porque pues se ha puesto mal estaba pasadito de kilos también Rafael Acevedo no abandonemos el tema del tridente es bueno mi querido Toño saber de dónde viene la historia del tridente para esta carrera que sea el símbolo raro ¿no? en otras partes se utiliza una manzanita o un arbolito una fruta pero aquí un tridente en una carrera de ciclismo no sé de dónde lo inventaron pero es uno de los trofeos que la gente los corredores más ambicionan y también se llama la carrera de los dos mares va de la parte del tirreno hasta el Adriático que es la costa que mira hacia la antigua Ay, ay, ay ahí llegó el monstruo llegó Van Der Poel en este momento en cámara el hombre con la canon de él exactamente y las manos puestas en la parte superior del manubrio está descansando posición de reposo ese es mucho gigante gana el primer ciclo grosista al lado de Van Ayer es que aquí está la pomada toda la pomada todos los actores de esta película aquí no falta y no renco uno va a llamar a lista a la Philippe a la Philippe viene con la camiseta arcoíris rodando sobre el sector izquierdo al pie de una camiseta de Suiza el lote redondito a noventa y ocho kilómetros de meta señoras y señores y el relato con el saludo para nuestro amigo Carlos Ordús y para Rafico Acevedo ya nos traerá noticias de Rafico en un momento Don Edgar Pegatina Montoya seis hombres en punta mantienen la diferencia por ahí está hasta Baiz que ya hemos hablado suficiente de del albanés y los ganadores y Bachelans también ganador de premio de montaña Don Jairo Garzón y señor muchas gracias cuando a esta hora ya tenemos exactamente en carrera amables televidentes ya hacemos un recorrido de cuarenta y tres kilómetros estamos a ciento doce kilómetros de la meta en esta información que les presentamos en ciclismo en grande para todos nuestros televidentes Nibali también aparece como favorito Nibali también aparece como favorito aquí el colorido del grueso del paquete de manera espectacular mientras que todavía seguimos haciendo trabajo veo a Baiz aquí en el frente de la carrera veo también que se está moviendo Vicenzo Alvarez en el frente mismo y el que cierra aquí es Gainib el hombre de Israel que siempre ha estado a rueda que siempre ha estado trabajando pero que de manera espectacular seguimos porque se viene un pequeño ascenso pequeño ascenso que va a salir en este instante es el Israelí sale del lote está partiendo del lote atención el hombre que se viene en punta está metiendo un jalonazo realmente elegante en el frente de la carrera por lo menos para ver para empezar a calentar piernitas al horno diríamos en este instante a ver se mantienen los hombres en punta y saben que siguen tomando una diferencia interesante don Antonio le cuento una cosa antes de que llegue Antonio que estoy averiguando pues por la salud de don Rafael ya me dieron el contacto del hijo ya voy a llamarlo oye pero un saludo muy especial para don Álvaro Sierra que en este momento está en escuchándonos ganador de una vuelta a Colombia don Álvaro Sierra un saludo muy especial allá en Boyacá Toño Álvaro Sierra el colombiano el boyacense gran escalador la ganó por un segundo la vuelta experto experto en el último día experto Oscar sabe a quién la ganó Rubencho a quién la ganó a quién la ganó por un segundo Álvaro a Oscar no sí a mí y a ti esa historia es muy interesante porque Sierra contrata a unos ciclistas extranjeros para el último día que se lo llevan en fuga creo que terminaba en Bogotá y nadie creía nadie creía en esa fuga ¿cómo es? no, no, no no, ya el a ver realmente el que ganó esa carrera fue Pablo Wilches pero Pablo Wilches venía de unos antecedentes de clásico RSN que salió positivo y todo mundo en el mentir ciclístico se decía bueno el que quede segundo en la vuelta a Colombia realmente el campeón porque Pablo en la condición que está posiblemente gane pero también se la quitan y efectivamente también le quitaron la vuelta entonces el segundo fue Álvaro Sierra y yo fui el tercero a un segundo y finalmente pues ocurrió lo que se preveía Pablo Wilches ya ha conseguido el título y ganó Álvaro y yo fui subcampeón eso se definió en la contra de lo de Villa de Ley Villa de Ley Batum fue donde se definió esa carrera oiga ya que me están escribiendo aquí unos espectadores vale se lo voy a decir o sea el tridente es el que llevaba el dios Neptuno y da la casualidad que el dios Neptuno es el dios de los mares por eso muy bonita muy bonita ahí está la respuesta sí es que me están escribiendo aquí unos espectadores y bueno pues esa es la historia todos los días aprendemos mi querido Rubencho Neptuno en la cultura de los romanos y en los griegos era Poseidón Poseidón sí señor ellos son muy románticos para los nombres para los símbolos la de Lombardía la llaman la carrera de las hojas muertas ahí está la disputa perdón ahí está la disputa del premio en montaña ya de Guinef está tratando de ir se viene el de Israel al primer lugar la camiseta de color blanco Albanesa aparece para la tercera posición pero parece que el Nib con Backelans que se mete ahí en la segunda casilla Airo Garzón empieza el Dancé premio de montaña esto es un premio detrás del otro lo van en choricito insiste el corredor de Israel en colocarse al frente colgadito son los seis en fuga Airo Garzón el maravilloso sí señor el que toma el comando en este instante se viene en punta mira por su hombro derecho hacia atrás a ver cómo está la situación se sienta en su sillín toma la parte superior de su manubrio ahí seguidito ahí está Backelan Velasco lo sigue también el italiano Matías Baez y Nip que es el que aparece vienen haciendo el relevo ahora porque se inclina un poquitico más la balanza hacia la cuesta amables televidentes mire cómo están haciendo se abren a todo el ancho de la calzada es realmente espectacular en un maravilloso ascenso que tenemos en este instante a 95 kilómetros de la meta Rubencho los seis muy parejitos ahí vuelven la línea recogen a Nip otra vez que quería probar piernas ahí a ver si alguno se despabilaba pero nada todos están muy atentos a seguir con ese minuto y 31 segundos de diferencia es lo que marca el cronómetro en este momento ascenso y de atrás hay ataque pegatina a ver si es Baquelán sí sí, dime y atención que son ocho puntos los que empatan Albanese y Albanese perdón y Jan Baquelán son ocho puntos el ganador el que pase primero entre ellos dos será el nuevo líder de la montaña para mañana ahí viene Baquel como viene Baquelán Baquelán mire haciendo el dancé ahora va de manera espectacular Baquelán el hombre que hace el embalaje para llegar a la cuesta y como dijo eh pegatina se va a adjudicar este premio de montaña para subir en los puntajes atención sector izquierdo de la calzada se viene y también está atacando tratando de trabajar allí el pedalista Vincenzo Alvarez atención con el número ciento eh cuarenta y uno Jack Baquelán Baquelán que viene dominando todavía la carrera en este instante trata de pasar ahora es Vincenzo Alvarez Alvarez mire que salió de manera Simone Velasco 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 ataca Velasco viene Velasco Rubencho en la cuesta a ver Simone Alvarez se lo va a superar por el que está de izquierdo Alvarez se va a pasar al primer lugar se están dando leña desde hace rato pasa primero a ver el italiano yo no vi la pancarta pero el segundo lugar creo que fue segundo Baquelán Baquelán sí ahí sacudía la cabeza no sé en disputa con Velasco el corredor que disputó que regateó este premio de montaña Alvarez entonces se la lleva Vincenzo que no sea un presagio de lo que al final veremos porque aquí está corriendo otro Vincenzo que es Níbali el gran pedalista de Mesina otro premio de montaña y los colombianos ¿dónde? preguntan los seguidores ¿dónde están los nuestros? aquí está la respuesta Jairo Garzón en el relato del lote que ya va a pasar vamos a tomar pleno metraje como que la diferencia aumentó un poco Jairo sí señor se aumentó la diferencia en este instante amables televidentes en este espectáculo del ciclismo que les presentamos ciclismo en grande para todos nuestros seguidores en la información a través de YouTube con muchos seguidores como dice Ruben Chove se llegan cartas siguen llegando cartas entonces les contamos que Baquelán se ha adjudicado este primer premio o este premio de montaña que les hemos reseñado en este instante vacías Matías Alvarez Samuel Rivi Velasco quienes han pasado y estamos exactamente a 89 kilómetros de la meta mi querido pegatina con los números porque sigue punteando en las cifras el pederista Baquelán no ahora es Vicenzo Almanese porque como ganó el embalaje entonces hace 13 puntos tenía 8 se va a 5 13 Baquelán pasa segundo tenía 8 más 3 puntos se va a 11 Simón Velasco que intentó sorprenderlos tenía 4 puntos y se va a 6 o sea que así queda la puntuación primero para Vicenzo Almanese con 13 puntos en el premio de montaña segundo para Jan Baquelán con 11 puntos y tercero Simón Velasco Simón Velasco o sea que este chico Vicenzo Almanese que tiene el número 102 y que pertenece al equipo Eolo Cometa que es uno de los nuevos equipos este muchacho tiene 24 años nació el 12 de noviembre del año 1996 tiene un metro 75 y ha sido ganadores de clásicas o sea de carreras de un día se ganó el trofeo Matteotti en el 2016 también el trofeo Edil la ruta de oro del gran premio de la festa del perdón y el gran premio de la liberación eso fue en el año 2016 o sea hace 5 años 5 años cuando tenía 19 ganó esas 4 clásicas el grupo grueso grande el lote todavía bien robusto el lote se muestra en este instante gracias a Pegatina ahí está Bud Van Aers también el jumbo muy en la mitad del paquete Tobías Foss el pedalista con el número 163 miramos a los del loto que los veo muy atentos en buena actitud porque traen a Tim Wellens que es otro de los favoritos pero para el día de hoy Carl Ivans es el que apuntan el número 173 para que lo tengan en cuenta por ahí rodeado del pedalista Van Der Sande otro del loto saudal sobre ese costado el Movistar ahí traen a Iván García Cortina hombre Nieves que hago lo meto ahí en el embalaje porque este es grande empuja bien en los embalajes viene con Darío Cataldo Oliveira y Gonzalo y ahí es donde está Mar Soler también reapareciendo la gran expectativa será que Iván García Cortina ah dígame se queda así señor parece que tiene un desperfecto mecánico ha levantado la mano allá viene el carro del equipo a tratar de solucionar el desperfecto o para qué es lo que necesita Almanes en este momento ah no necesitaba era como hidratación ajá o el número del whatsapp ah ya ahí está colocando la carmañola el termo lleva líquido hidratación una conversación rápida con el técnico ve dale hay un ratico más unos kilómetros pero esos dos minutos alguna instrucción está recibiendo dígame es posible que ellos hayan salido con un objetivo marcado de hacer un primer podio en carrera o sea un primer podio es que vas a subir por la camiseta de montaña vas a tener televisión vas a tener protagonismo y mañana saldrás nadie sabe cuánto vale eso para un patrocinador entonces de momento objetivo hoy ponerse la camiseta de líder de montaña pues ya ya está en la en la buchaca como se dice en Barcelona en el bolsillo entonces de momento pues a comer a beber y a esperar bueno esperar no seguirán pasando la ventaja aumentó ligeramente pero estos tres minutos a falta de 90 kilómetros para para un grupo lanzado no no hay color o sea finalmente Oscar Oscar aquí tengo al el hijo de Rafael Acevedo Rafael Acevedo Junior o sea su su me imagino que es el hijo mayor Rafael ¿cómo estás? un saludo muy especial de ese clima en grande y nosotros muy interesados por la salud de tu papá ¿cómo andas? Hola buenos días un saludo a todos los oyentes y segundo pues bien gracias a Dios ya estamos en una fase de recuperación ya pasó a la fase de peligro y ahorita ya estamos en el condenamiento físico bueno o sea que entonces ya se encuentra en una habitación o sea ya salió de la de la de la UCI ¿no es cierto? sí ya nos encontramos ahorita en la habitación ya salimos de cuidados intensivos y ya vamos rumbo a la recuperación muy bien muchas gracias Rafael muy amable un saludo muy especial a su papá que lo hemos pensado con mucho cariño y haciendo mucha fuerza por su recuperación bueno rumencho ahí estaba Rafael Acevedo Junior Rafico lo sabe muy bien Oscar de J. Vargas Inieres en fin el hombre que estuvo también en el 80 en el 80 se parte la historia del ciclismo colombiano con el triunfo de Alfonso Flores Ortiz aquel equipazo que integraron con Fabio de J. Arias Antonio Toño Londoño Rogelio Arango ahí estaba Rafael Acevedo usted casi siempre encuentra Acevedo y Fabio Arias y Fabio así se me está olvidando Fabio de J. Arias la tenés completa ¿no? fresca la memoria mi querido Toño allí estaba Rafico Acevedo también como protagonista en ese lance de 1980 gran rutero no con gran estatura pero el hombre corajudo de Boyacá es que los boyacenses se levantan y ya tienen de ya renojan la sangre con solo respirar a primera hora porque todos se levantan a 2600 2800 metros de altura y eso carga muy bien de glóbulos y los hace rivales de peso en territorio extranjero ese es el secreto Rubencho dígame usted preguntó por Rafael Acevedo ahí mismo conseguimos pues cómo estaba el papá de Rafael Acevedo muy jateado muy jateado muy jateado ahora J.O. Luis no ahora no me va a preguntar por tu no me va a preguntar por tu Molán por tu no pero si le voy a preguntar por Chris Froome porque la gente pregunta bueno si Israel tal muy bien ahí van muchachos Israel Nib pero qué hay de Chris Froome en qué momento se encuentra el gran campeón de Nairobi Don Pegatino ¿sabe algo? no haciendo todavía kilómetros y recorrido y esperando poder estar en el Tour de Francia de la mejor manera yo soy de los que pienso que Froome no va a estar para el Tour de Francia peleando la carrera como antes él está programado para la Vuelta a Cataluña allá se va a encontrar con Richard Carapaz con Niedes con Niedes Moya también se va a encontrar va a estar también en el Tour de Romandía en el Dufiné y luego en el Tour de Francia o sea que tendrá tres carreras para tratar de ponerse a punto Don Christopher Froome que es otra incógnita en la temporada usted qué opina Oscar de J. Vargas es muy temprano para irnos despidiendo ya del Froome legendario que escribió tantas páginas este hombre despierta mucha admiración todavía Don Oscar no, no, no es que sea temprano es que los rivales que llegaron todos estos jovencitos o sea los que venían de ser campeones treintañeros para arriba lo tienen totalmente difícil con Pogacar con bueno Hernán no va a correr pero Pogacar seguramente estará lanzado para para su segundo Tour o sea el nivel que se le ve actualmente es es exuberante ya veremos si llegan a esa condición pero yo diría que tendría que recuperar ese nivel o sea ese nivel que tuvo Froome si es un nivel superlativo pues y para cualquier corredor por bueno que sea y por joven sería complicado ganarle si nos atenemos a los últimos años de de Tours que hizo Froome con ese super equipo pues los rivales tenían que ser de de mucha envergadura pero regresar a ese nivel con los antibajos que ha tenido los años que han antecedido a todo este proceso pues va a ser muy complicado para él señoras y señores estamos ya poco a poco tragando consumiendo esta tanda de 156 kilómetros del día de hoy en la carrera del tridente del dios Neptuno la carrera de los dos mares Filippo Gana que se queda aquí atrás ojo con este que es favorito para el día de hoy el campeón del mundo italiano es campeón del mundo italiano que le pasó no sé que le pasaría a Filippo Gana imagínate que los apostadores ahí se caen todas las apuestas en este momento parece que ha pinchado ¿no? sí puede ser un desperfecto mecánico el gran favorito el gran favorito para la etapa del lunes el gran favorito ve se cambia más rápido un freno de disco no nieves que un freno convencional me dicen que se demoran mucho para el cambio ¿no? eso dicen eso dicen es que yo no soy mecánica a mí es que me lo cuentan te lo cuentan pero Oscar Oscar sí sabe sí es muy complicado es muy complicado porque es preferible cambiar la bicicleta sí sí básicamente el mecánico se tiene que bajar con una llave especial en el bolsillo para quitar el buje y que no se vaya a trabar esto entonces antes no tú te bajas sin nada solamente te bajas con tu rueda pero es que ahora te tienes que bajar con una rueda en la mano y con la otra con una herramienta para quitar el buje y realmente el peso de estas bicicletas sobre todo en la montaña es muy complicado pero en este caso Oscar la bicicleta Pinarello no lleva freno de disco afortunadamente ah bueno si no por eso te digo que muchos dicen que el freno de disco llegó para quedarse yo yo lo veo que que el freno de raura no va a desaparecer jamás o sea de pronto vayan a a coexistir pero pero el freno convencional sobre todo por su peso seguirá primando sobre el freno de disco hombre son temas publicitarios eso está clarísimo el otro día lo estuvimos hablando con con el profesor de Arriaga son temas totalmente publicitarios pero desde luego beneficiarle a los corredores yo no veo que les beneficie en absoluto por lo que yo comenté el día ese sino porque ellos están acostumbrados a frenar con los frenos convencionales y que pasa que como eso frena tan de golpe bomba caída y otra caída y así están todo el tiempo porque el otro freno lógicamente lo que hace es ir frenando paulatinamente progresivo exacto entonces yo no sé pero claro esto ya lo estamos viendo en todos los sitios es una imposición de publicitaria y y bueno no sé ellos no dicen nada todo ha cambiado en ese sentido las marcas pues han evolucionado pero no sé qué tan a favor del consumidor exactamente es más económico porque si nos atenemos a eso hace muchos años todos los equipos recordarás nieve usábamos era campañolo exacto no había pero es que campañolo yo creo que no era un buen negocio era tan fino que una cadenilla te duraba todo el año ahora una cadenilla de estas bueno se usaban siete piñones ocho ahora tiene que ser muy delgaditos los eslabones pero pienso que comercialmente no es rentable que las cosas sean muy finas es mejor que no sean tan finas y se estén se esté comprando se esté vendiendo para nosotros los consumidores no para las marcas en concreto es mejor que no dure tanto llegó a partirse esto entonces llegó a partir y quedó un lote atrás que viene enfilado tratando de conectar nuevamente con el grueso del pelotón y por ahí está embolatado Filipo Gana y se quedó Baquelanes y lo recuperó el lote esto cambió la escenografía el relato dígame faltan ochenta y cuatro kilómetros para meta la situación de carrera es que acaban de terminar ya la última cota o premio de montaña se espera ya todo un terreno llano donde el gran favorito en las apuestas es Khalid Iguan y el segundo lugar para Valerini el colombiano Fernando Gaviria en una octava colocación de favoritismo atención que Báquelas Báquelas el que iba en la fuga se ha entregado y ya quedamos con cinco ciclistas no más en la punta esa es la nueva situación de carrera señoras y señores estamos con ciclismo en grande enlazados con Caracol Radio Sevilla en el norte del Valle del Cauca y para todo el departamento del Quindío y Risaralda cubre muy bien esta antena GW Bicicletas la marca de los colombianos te da el poder del cambio ahorrando tiempo y dinero con la bicicleta que está de moda la e-bike Bogotá eso encuéntrala en las principales tiendas de ciclismo en Colombia a un precio sugerido al público de dos billones novecientos noventa y nueve mil pesos farmacer laboratorio farmacéutico farmacéutico veinticinco años trabajando por la salud del pueblo por la salud del ser PBX tres noventa dieciocho veintiséis en Cali Colombia coordinadora que recoge y entrega contrarreloj sin costo adicional suena el pito para que le abran camino a Filipo gana que allá viene de atrás tratando de conectar otra vez en el lote entra en el embudo de vehículos el Arkea le ayuda el Astana también pasa por ahí cerquita el carrito del Astana le está en un embudito ahí rápidamente va a llegar porque todavía queda muchos kilómetros para el sitio de metas hay un vuelo de palomas hay un nido al pie de esa chimenea la naturaleza despertando con la primavera la primavera también trae sus alergias y sus problemitas para la gente ¿cómo está usted en la salud doña Nieves ahora que está cambiando de estación en España? bien perfectamente gracias a Dios muy bien despiadita un poquito no no yo muy bien gracias a Dios muy bien se les gusta muy bien perdón la chirí donde vive en Madrid también ¿no es cierto? la chirí no es que no tenemos contacto estamos un poquito distanciadas por la herencia lo que quedó de la herencia exactamente ahí hay más amiga de Rubencho no no es más amiga de Jairo de Jairo pero con Rubencho somos conocidos de atrás y es muy interesante y ya os mandé a a mi querida Nieves os he mandado también un 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 buen un buen jamón serrano de pata negra os he mandado un jamón de pata negra y a los muchachos en Colombia os voy a mandar también a cada uno jamón de pata negra a ver cómo cómo lo degustan con un buen vinacho y con y con un buen queso un queso madurado manchego un queso manchego madurado y que os puede gustar mucho con un buen con un buen pan francés jamón ibérico con aceite de oliva de pantorrilla y con ribera del duero exacto alimentado con bellotas a propósito de España lo voy a tener en cuenta don Antonio también aquí lo esperaré con las puertas abiertas en España sobre todo con las puertas abiertas doña Chiri espero vacunarme para estar por allá si quiera conocerlo personalmente don Antonio y que ojalá a la pantalla bueno Chiri pues le decimos Chiri así de confianza muchas gracias la hermanita desconocida de Nieves aquí ya está que le dicen cuñada a Nieves lo que pasa es que cuando éramos jóvenes las medidas eran 90 60 90 ahora es 90 60 y revienta no es cualquier cosa este equipo de Emiratos Árabes que ahí poncha la cámara en este momento el equipo de Pogachar que también viene con David Formolo a esta carrera y el famoso Ramacca el polaco que hemos tenido siempre como rival directo en las distintas carreras saludos para Alvarito Sierra los amigos de Caracol Radio Sevilla allí en el norte del departamento del Valle Pacho Cristancho en el departamento de Boyacá una auténtica familia estoy mirando al TREC Secafredo ahí me lo muestra el productor con Alejandro con Giulio Giulio es que se llama Chicone que es un italiano que en cualquier momento va a poner a volar las campanas y también está Níbal y Antonio Antonio el hermano ¿no? hola sí este es el hermano de Vincenzo está de capo de líder en el TREC en esta oportunidad Antonio el tocayo de Toño aquí nuestro hombre de apoyo colaborador y comentarista de ciclismo en Grandi esos son otros dos hermanos que están en la carrera Antonio y Vincenzo hablaste al principio de otros dos hermanos de equipos diferentes Edgar se han dado cuenta quién se han dado cuenta quién es la directora del Israel que está ahí conduciendo el coche no una dama ¿cómo se llama? ¿quién es? no es Cherie Cherie Pridham es la nueva directora directora del equipo Israel y es de qué nacionalidad Nieves será de la misma tierra del sponsor no 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 ella creo que es irlandesa me parece pero va en el carro dos o de Gran Bretaña algo así va en el carro dos en el carro dos no tiene que ir en el uno tiene que ir en el uno porque yo la he visto ahora a ella y y Nicki Sorensen ¿qué se hizo entonces? bueno supongo que esto va va por días esto va por barrios va por barrios hoy sí mañana no y ya está sí sí ahí todos todos supuestamente están vacunados ¿no? todos los de Israel eso han dicho que han vacunado a todo el mundo allí pero no vacun pero que se ganan si no vacunan a los palestinos que están al otro lado de la calle nada no hacen nada exactamente aquí estamos y Colombia tiene el comparecido ajá al otro lado de la calle sí bueno nosotros estamos a esta orilla de la vía acompañando un lote un poco disperso sobre la carretera no hay un líder absoluto una fuga en la que nadie cree que tiene un minuto cinco segundos de la que ya se ha desprendido uno de los aventureros Jan Backelans que está metido en la horma en el colectivo en este momento que rueda hacen libre sobre la máquina ya debió llegar uno de los favoritos ahí pasa Vincenzo Nibali el tiburón de vecina que nos entrega el hombre que mejor baja cuál será Oscar de J. Vargas en esto también hay una especie de ranking ¿no? que el que mejor bajaba en Colombia era Tifanio Arcila otros que Álvaro Pachone en este momento en el ciclismo internacional creo que es Nibali ¿no? Pues Nibali tiene la fama de bajar muy bien pero pero un kamikaze es Alain Philippe Alain Philippe es un auténtico kamikaze le hemos visto en estas últimas clásicas y bueno durante su campeonato del mundo también y la técnica que tiene tan depurada y la confianza es extrema pues para mí es de los mejores bajadores lógicamente Nibali de toda la vida ¿no? ha sido presidido por eso y de Colombia que lo conozco yo efectivamente de Sergiguita Sergiguita desciende supremamente maravilloso vimos descendiendo también a Marlon Marlon Pérez era un hombre que descendía casi suicida ¿no? oye el chacho está Álvaro ah sí sí que me tocó a mí o sea es que digamos los pisteros en este caso Marlon que fue pistero lo hacía demasiado bien en mi época el chacho yo recuerdo las vueltas a Colombia salíamos salíamos Manizales de Medellín o Río de Medellín nos lanzábamos como locos bregando a descolgar a los escaladores bogotanos y recuerdo vueltas a Colombia que salimos de Manizales de la Plaza de Toros y esto nos lanzábamos a tumba abierta como se dice vulgarmente hacia hacia tres puertas y esto parecía contraerlo por equipos hasta Pipinta o sea ya te puedes imaginar 50 kilómetros persiguiendo corredores que se quedaban bajando pero era buscando desgastarlos para cuando viniera la subida minas pues no estuvieran tan contundentes sí la pista la pista es la que da también esa habilidad sobre la máquina para el descenso cortar las curvas pues ahí tienen un esloveno Roglic es esquiador ¿no? y durante el invierno se meten en la nieve y aprenden a cortar a inclinar el tronco en fin esto es una ciencia y a no sentir miedo y a no sentir miedo en el descenso ¿no? ajá los esquiadores tienen que tener no todo el que sube bien baja bien porque era una frase una máxima que teníamos en el antiguo lenguaje ciclístico el que sube bien baja bien no pues por lo visto ahora Jumbo no le deja a Roglic hacer esqui no le deja por no correr riesgos porque parece ser que es bastante temerario en la nieve y no le deja hacer esqui por eso precisamente porque pueda tener algún que otro accidente claro recordemos recordemos perdón lo de lo de Schumacher accidentado en la frontera de Franco Suiza y que quedó parapléjico ahí sí tienen tienen su inversión en 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 hombre que se te accidente Dios no lo quiera en bicicleta pues está dentro de los riesgos que te corren esa profesión pero que se te accidente esquiando ya es demasiado grave para para un patrocinador entonces claro claro digamos que es mucho dinero el que se juega claro por eso el reglamento el reglamento perdón el contrato con muchos ciclistas como el de Tito quien fue el que se estrelló en estos días Torrendón Torrendón carro y la bicicleta cuando usted dice moto como Fernando Gaviria el que hace el contrato hace la observación de que no responde por ningún accidente en moto creo que es así la cosa ¿no? si es que realmente o sea yo te cuento una anécdota o sea en mi época de corredor a mí también me dio por la moto pero la compré un día y la vendí al día siguiente porque el mismo día que la compré me caí estuve a punto de fracturarme una pierna Raúl Mesa no se dio cuenta pero al otro día yo vendí la moto o sea eso fue automático yo soy motera motera a mí me encanta me encanta la moto tengo una Harley que bueno a mí me apasiona ojo ojo que en el contrato soy yo Nieves dice que usted no puede montar el moto ah tampoco ah bueno bueno entonces me callo y lo dejo y ya veré que hago es motera motera pero pasan volando lo he hecho no dígame y te tengo una buena noticia estamos más o menos en la mitad de la etapa ¿una buena qué? una buena noche como no la mitad nos queda la mitad de esta porción de este plato grande estamos acompañándonos porque sabemos la fiebre ciclística que hay en Colombia Rubén yo quedarían los últimos 76 kilómetros pero ahora van a acelerar el promedio no va a ser este pues que tenemos de ciclopaseo en este momento en el lote vendrá un acelerón grande tratando de cortar a alguien alguno se va a enredar por allá atrás de los embaladores y el lote empujará para sacarle del llavero a más de uno el velódromo es el que te da para el embalaje la maniobra el dominio de la máquina que hay del velódromo de Medellín Toño siempre lo van a tumbar lo van a cerrar van a ser un centro comercial están encartados ¿no? te cuento que no ha habido voluntad política para tener actualizado un velódromo que tenga pista de madera pista cubierta y lo que se le va a hacer son ligeras refacciones a la parte de la pista de cemento estuvimos a punto ya fueron los del Inder ya fueron los del Inder a revisarla Fajardo dijo que eso para qué sí 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 pero ya en tiempo de Fajardo a revisar la pista ajá a revisar la pista eso es lo que hay es que cambiarlo levanten esa pista pongan una de madera en Cochabamba en Bolivia en Lima en Aguascalientes o no también en Aguascalientes no hay un velódromo que pone marcas claro ese es el velódromo donde el templo actual es Cochabamba actualmente en Aguascalientes se hicieron el récord de la hora sí y Cochabamba ahora es el nuevo templo claro que es una especie de Duitama ese Cochabamba por allá arriba como a 2.600 metros sobre el nivel del mar así que si nos quieren dar un velódromo que sea con todos los juguetes porque ya Medellín hace rato pues tiene que mejorar y con ese nombre Cochise Rodríguez con ese nombre el gran nombre de Martín Emilio Cochise Rodríguez Cochise la pasa muy nervioso porque todos los días ve que se derrumba ese velódromo Cochise ahí está Cochise ahí está Cochise escuchándolo Martín que propondrá buenos días buenos días a Nieves al profesor Oscar de J. Vargas los quiero saludar desde acá de la ciudad estoy siguiendo aquí la transmisión de ustedes no hermano eso son sobraos sobraos y sobre todo con una dama que matiza matiza bien ese bombonzazo de Nieves matiza bien la transmisión ya entrenaste Cochise si claro ya entrené ya entrené voy a desayunar no se puede desayunar con morro o sea con fríjoles después del entreno porque hermano prendemos ese turbo y eso sería peligroso no no hermano yo le digo yo estoy muy preocupado porque Daniel Gairia cuando 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 fue alcalde es que no que vamos a hacer el velódromo que lo vamos a refaccionar y no esta es la 2014 2014 exacto por ahí y ahora repitió y ahora repitió gobernación no no es que Oscar Oscar yo me quedé cuando me dijeron que iban a hacer el velódromo nuevo yo hasta peligroso que me cambiaran el nombre yo me quedé putrefacto entonces 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 que les cuesta que les cuesta hacerlo ahí mismo porque van a hacer una unidad deportiva más grande es que con boulevards es que con con centros comerciales entonces el velódromo atrae mucha gente hermano eso es así sí señor bueno Martín Emilio ojalá te tengamos por aquí y gracias por la sintonía Cochise no hay que hay que estar en sintonía con ciclismo grande porque esto se hace más grande hermano un abrazo para todos chao Martín chao Cochise ahí está el deportista del siglo veinte cuando pasa Cochise es Colombia la que pasa otro vistazo a la carrera en este momento Jairo el lote no reacciona aún quedan kilómetros por recorrer más de setenta Jairo Garzón el maravilloso sí señor muchas gracias Rubencho les contamos a quienes llegan también a la sintonía de ciclismo grande que se ha quedado se quedó y lo arropó el lote estamos hablando de Jan Backelans con el número ciento cuarenta y uno en su dorsal tenemos ya de recorrido en este instante amables televidentes setenta y dos kilómetros vamos a quedar a ochenta y tres kilómetros amables televidentes el lote se mantiene el grupito se mantiene compacto todo mundo trabajando vemos camisetas del Arkea vemos camisetas del Movistar aquí trabajando todo mundo a ver se miran de reojo con recelo a ver qué está pasando en el paquete cómo va a ser el trabajo todavía quedan muchos kilómetros para lanzarse en forma y pisar el acelerador reiteramos Matías Bay de Landron y Gocatoli adelante se mantiene Samuel Ribí de Leolo Cometa de Leolo Cometa también Albanese Simón Velasco también del Rusbeló del equipo Gazpron y también Guinef el hombre del Israel con el número ciento cincuenta y dos en su dorsal ahí vemos están haciendo los relevos respectivos ahora pasa adelante el pederista Simón Velasco miran de reojo se va quedando un poquitito se para en su máquina Vincenzo Albanese mientras que arriba también se mantiene Samuel Ribí o Samuel Ribí adelante de esta carrera que les estamos reseñando de la Tirreno Adriático la carrera de los dos mares y usted la vive aquí por el ciclismo en grande para que usted disfrute para que usted se la goce aquí está coordinadora que recoge y entrega contra el reloj bueno entrega entrega rapidito y cumplidito entrega rapidito y cumplidito atención amables televidentes nuevo tratamiento de ortodoncia alineaciones dentales transparentes ahora disponible en Cali ClearFi en territorio colombiano se estira un poquitico el paquete cuando estamos pasando por la población donde tenemos el circuito 72 kilómetros a la meta pero todavía no se hacen daño todavía no ha saltado nadie el trabajo que vienen realizando estos muchachos de los diferentes equipos hay que ver qué estrategia se va a tener Oscar de Jota y más o menos a cuánto de la llegada de meta o la llegada de sentencia se van a lanzar ya los embaladores para el trabajo del día de hoy mi querido Oscar en este momento vemos que se ha aumentado un poco la diferencia está en 2.04 el grupo está pasando por la zona de habituallamiento es hora de de recuperar un poco pero sinceramente es que dos minutos para un grupo lanzado es una diferencia muy cómoda demasiado cómoda yo calcularía que si los mantienen ahí a dos minutos minuto 30 a falta de unos 50 kilómetros o menos ya ya la boleta de captura porque a ver muchas veces no interesa coger la fuga muy rápido sino tenerla controlada porque se despajarita todo aquello si lo llegan a pillar digamos faltando 30 o 40 kilómetros pues van a venir muchos ataques se va a descontrolar todo aquello es mejor tener un grupo ahí controlado de fuga tenerlos a falta de 10 kilómetros 15 tenerlos ahí muy cerca 30 segundos un minuto que están muy a tiro de piedra y luego pues ya finalmente los trenes de los equipos favoritos que ya vemos cuáles son básicamente porque en la persecución ya sé cuáles son los equipos que están de frente se dan los llamados a echar la fuga a tierra y lanzarse por con su sprint respectivo los lanzadores de cara a los últimos dos kilómetros localidad de camayore camayore en territorio italiano 33 mil habitantes más o menos tiene esta población en el latirreno adriático que apenas se está iniciando mire que aumentaron mi querido Rubencho el tiempo o por lo menos el recorrido han aumentado la velocidad para acercarse al lote con mucha tranquilidad pero se dice y usted lo ha manifestado de unos 70 kilómetros a la media horaria cuando nos acerquemos a los últimos cinco kilómetros quizás Rubencho y cuando venga la estampida final y se abra la puerta de los sustos esto va con la adrenalina a tope ahí todo el mundo arriesga y pues hombre ya tenemos resultados tristes el año pasado hay un muchacho Jakobsen que se está recuperando estaremos indagando sobre él más adelante el estado de salud de un ciclista que fue atropellado allá contra las barandas es un capítulo que no le gusta mucho recordar a la gente las escenas tristes que tiene el ciclismo aquí se arriesga demasiado en el fondo del lote Van Der Poel no lo deja el productor y no se separa de la rueda de este corredor holandés que es nieto de Raymond Polidore hijo del famoso Van Der Poel no perdón Van Der Poel que tuvimos también en embalajes en carreras es que como hay tanto bambán a la gente se le confunden algunos de ellos pero este sí es el último ADN del ciclismo que muestran los holandeses para el mundo el hombre que es el primero el número uno del ciclocross te gana hoy en el fango en el lodo y mañana salta la carrera convencional y también te gana el chico que iba cerrando en el fondo el Movistar colocando sus unidades aquí en fila india por la línea blanca la línea del centro señoras y señores a rueda de los muchachos del Cofidis por ahí están aspirando algo con Kale Iván dígame el Movistar es uno de los protagonistas en punta de carrera está buscando buena ubicación aunque faltan bastantes kilómetros para Iván García Cortina mencionaba Cortina grandote grande y cuántos años tiene Cortina Cortina debe estar de 25 26 años es de los jóvenes que pues lo tienen para determinado tipo de carrera dígame 25 años este corredor nacido en Gijón pero el más alto sí el más alto sí creo que es este Filippo Gana midió un metro noventa y tres creo que son los más altos del grupo no sé si habrá otro más alto que Filippo Gana García Cortina un metro ochenta y tres imagínate uno subiendo y ganando premios desde montaña con uno con noventa y tres Toño sí otro equipo que está protagonista en punta de carrera en este momento aunque la persecución no se ha empleado todavía a fondo es el equipo Loto buscando a Calip Ewan el equipo Al Pacín tiene dos sprinters dos embaladores dentro de eso está Matthew Van Der Poel y también tenemos a un belga que se llama Tim Merlier Merlier vamos a ver y los colombianos Rubencho le cuento que Sergio Higuita se pone detrás de Egan Bernal en este momento Nairo Quintana está sobre un costado también casi en la mitad del grupo o sea que los tres capos colombianos prácticamente bien ubicados en el hotel y a la Filippe está tomándose un té en este momento en el fondo con la gente del grupama por ahí muy cerca tratando de escuchar la conversación Matthew Van Der Poel que también tiene su propio diálogo es el momento del relax porque ahora hay que tomar aire buscar otro huelle un nuevo pulmón y el hombre del alpecín se va a lanzar con todo pero yo no creo que ese de uno con noventa y tres Filippo Gana se la vaya a poner muy fácil y los chiquititos esos pequeñitos como Cali Ivanes y el mismo Elia Viviani de pronto se meten por una rendija y usted sabe lo que canta la salsa mi querido Jairo de cualquier malla de cualquier malla sale un ratón sesenta y siete kilómetros para el punto de meta diferencia de los fugitivos uno treinta y tres los colombianos todos en el paquete está Gaviria ahí está Álvaro Hodge ahí Tim Merlier el que acaba de mencionar ahí lo poncharon ahí lo poncharon Rubén ¿te oyeron? están escuchando el belga sí señor aquí viene rodando sobre este costado izquierdo todos levantando la pierna izquierda hacen libre sobre la máquina una nueva tanda de pedalazos ahí con la ¿cómo es que dice? Maduro el pernil la dígame la pantorrilla la pantorrilla la pantorrilla él las tiene él las tiene muy arriba si la pantorrilla la tiene ahí donde tendrá el cerebro señor Maduro pregunta Alejandro que cuánto mide Van der Poel y Van der Poel mide un metro ochenta y cuatro o sea que no es es alto pero no tan alto como Filipo Gana los alimentan con bienestar desde pequeños ¿no? ¡qué maravilla! a estos en alimento desde muy pequeños ciclistas que han venido del ciclomontañismo del cross de todo esto hombre el Santiago Botero Botero es el mejor ejemplo ¿no? sí el primer ejemplo en Colombia en Colombia Botero y el mismo Bernal el mismo Bergen Bernal ¿cómo no? vienen de allá de esta raza de hombres el ciclomontañismo ¿qué da Oscar de J. Vargas? fuerza potencia en el tobillo ¿qué es lo que desarrolla el hombre ahí? o sea mucha habilidad sobre todo mucha habilidad y mucha potencia porque porque vences unas pendientes muy extremas muy duras a una alta cadencia entonces y luego vienen los descensos donde tienes que tener demasiada habilidad dominio de la bicicleta vemos que Egan es un tipo que desciende muy bien le vemos bastante dominio no sé si ustedes recuerdan en la París Niza que ganó ¿se acuerdan la contrarreloj? una curva que tomó que se les estabilice totalmente la rueda trasera y cualquier otro corredor bueno cualquier otro pero un corredor que no sea muy ducho se había caído fácilmente y logró controlar la bicicleta recuerdan que cuando ganó la París Niza claro un corredor que quedó derrape como dicen sí 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 derrapó y no se cayó en otro tipo de corredor no lo es lo mismo hay que sacarlo del potrero como decimos aquí en Colombia del pasto y eso pues da mucho dominio vemos claro es el ciclomontañismo y el ciclocross que son dos disciplinas diferentes por ejemplo Van Der Poel vimos la temporada de ciclocross este año las batallas que tuvo con con Van Ayer que fueron muy bonitas y otro nuevo figurón que aparece que es Tidcock que lo ha contratado este año el INEOS entonces tenemos unas luchas muy bonitas siempre para ver cuando no es ciclocross estamos viendo la ruta y siempre ha sido una rivalidad de muchos años entre estos dos corredores Van Ayer y Van Der Poel muchos scouters están yendo al ciclomontañismo a mirar ciclistas de allí para mirar a ver cuáles se llevan para la ruta es que vemos perdona Edgar vemos que por ejemplo el INEOS tiene otro corredor colombiano también Brandon Brandon Rivera también era ciclomontañista muy amigo de Egan que está en este equipo y hemos visto que dio el salto con el GW a la ruta con muy buenos resultados y de la mano de Egan fue al INEOS y para lo que lo han requerido su trabajo en la montaña vemos que lo ha hecho bastante bien este chico muy bien en la mesa todos los temas tratados por gente conocedora de experiencia estudiada un podio de una carrera grande Oscar de J. Vargas acompañándonos podio con Perico Delgado con Fabio Parra y aquí estamos compartiendo con él aprendiendo además en esta transmisión que va hasta las 10 de la mañana hasta las 9 y 30 no sé hasta que termine estamos originando desde primera hora 7 de la mañana en la Tirreno Adriático la carrera de lujo con la máxima presencia de los ciclistas que van para el Giro de Italia todos aquí mirándose las caras por primera vez reaparición de Peter Sagan otra vez Mar Soler en el escenario y en fin más de una duda que va a despejar esta carrera que termina el próximo martes tenemos también dentro de esas dudas por despejar a Román Bardet este corredor que cambió de equipo todos los años con el AG2R la mundial equipo francés y pasó al equipo alemán del DMS el antiguo Sunway tenemos otra duda con Thibaut Pinot Thibaut Pinot el del FDJ y lógico Vicenzo Nibali también está por despejar dudas perfecto en la nómina de embaladores hoy tengan en cuenta Elia Viviani hombre del Cofidis trae número 71 lo mismo al hombre del de Cunic Valerini que lo he visto muy activo número 84 pero uno no sabe qué pensar de pronto es el colombiano el cordobés el que salte primero veremos todo este lance cuando monten el tren lo mismo Filippo Gana que ha estado atrás con algo de desgano diría y volvió al lote no tiene complicaciones el grupo a buen promedio permite estas libertades la reaparición de Peter Sagan en el lote y de pronto asoma la sorpresa de García Cortina usted Doña Nieves colocaría García Cortina hoy para el podio de la carrera hombre como sprinter sprinter puro yo no le veo pero bueno todo puede suceder aquí a quien sí veo muy atentos al Baren supongo que Mikel Landa quiere quiere trabajar ahí un poquito pero el Baren está muy atento a lo que está pasando pero Iván García Cortina es un hombre de clásicas es un hombre de otras carreras y yo no sé puede ser que sprinte porque tampoco lo hace mal pero no con sprinter puro lógicamente por cierto hablando de sprinters puros y todo esto yo me gustaría preguntarle a Oscar cómo ve que últimamente todas las carreras acaban con una crono a ver pues no está mal Nieves o sea hace años hace años lo hacíamos recuerda cuando cuando Piñón el famoso tour con París con 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 no lo veo mal es un poco decepcionante cuando tú no eres hombre acronómero cuando has hecho toda la labor durante una carrera has puesto todo tu interés pero no eres el hombre crono y finalmente te quedas con la miel en los labios el último día pues yo realmente lo veo bien pero no estoy tan de acuerdo con eso si yo tampoco es importante que haya que haya varias cronos es muy importante que haya varias cronos de una competición antes hacíamos un prólogo siempre siempre de 6-7 kilómetros luego había una crono por equipos por allá doble jornada que era supremamente duro luego había una crono escalada luego había otra crono llana que generalmente era en promedio de 40-50 kilómetros entonces para nosotros en esa época ganar una carrera era muy complicado ahora cuando hay pocas cronos hablo de los colombianos pues es más factible pero yo no me imaginaría un Egan Bernal a un Airo Quintana en los tours de antes cuando había un prólogo de 7 kilómetros llano cuando había una crono por equipos aunque ahora están en un equipo potente en crono pero cuando teníamos cronos de 50 kilómetros cuando nos enfrentábamos a hombres como Induray pues fácilmente nos empacaban 3 o 4 minutos como mínimo en una crono con la potencia y la estatura que movían ellos entonces es bastante complicado cuando para un colombiano realmente excepto Santiago Botero que lo hizo muy bien en su momento el resto pues nos veíamos lastrados aunque hacíamos buenas cronos en algún momento pudimos hacer pero siempre nos caían mínimo mínimo nos caían 2 minutos perfecto estamos en ciclismo en grande entrándolo ya los últimos 60 kilómetros otra vez vuelve a mostrarse por aquí en la estampa de Van der Poel muy cerca de Alaphilippe el arco iris Alaphilippe está seriamente pensando en el Tour de Francia dicen los maliciosos que el Tour se lo hicieron para él en fin que va muy para sus condiciones pero estas son especulaciones claro en el lote acabo de ver a Van Avermaet que ya fue campeón de esta carrera también hace ratito estamos con Clearfy anímate a vivir una experiencia única y con la última tecnología para tener una sonrisa que nunca imaginaste para más información entra a nuestra página web y entérate de todo lo que tenemos para ti www.clearfy.com .com está en un escenario maravilloso está iniciándose la carrera con el mar al costado derecho hay una buena playa pero están desiertas en este instante todavía están frías la playa no está caliente todavía no está para recibir el sol estamos apenas entrando en otra estación fila india los Marey al frente muy atentos señoras y señores y por ahí también los del Bora de aparición de Sagan en el triple campeón del mundo el lote empieza a colocar un hombre de uno en fondo el Astana por allá al fondo con su larga la paga esperando tiene más plata que un locutor en vacaciones porque poco no le llega dígame Rubencho bueno para ustedes cuál sería el top 3 hoy de la llegada nos podemos mojar ahí o no sí está muy temprano es pronto está temprano pero llegará en grupo yo sí me comprometo sí Toño sí estás estudiando desde anoche no desde hace dos años para esta carrera Caleb Iwan mi favorito segundo Matthew Van Der Poel ese lo tengo y tercero Wood Van Eyre y no vas a matar ah Van Eyre Van Eyre Van Eyre lo metes o no sí lo meto entre los tres tercero el Jumbo ¿no? sí ahí está le van a hacer el tren de lanzamiento del Jumbo será para Van Eyre ¿qué opinas Neves? bueno a mí me parece muy pronto para dar una opinión porque bueno lo que sí que sé es que estos escapados los van a coger evidentemente se va a llegar al sprint o sea que eso sí supongamos que llegan al sprint el grupo no te mojas ¿eh? no todavía no a ella no le gusta a mí me gusta que me dejen para la última pero también en el último kilómetro no no tampoco eso tampoco eso pero me puedo mojar me puedo mojar y me mojaré pero ahora me parece excesivamente pronto yo quiero ver cuando les cojan que les van a coger ¿cómo reaccionan algunos? ajá como van organizando el lote ahí se despiertan todas las ambiciones ahí los ve unos más nítidos en ese momento y el favorito Edgar Pegatina también lo tiene muy bien uy esto se está estirando van aumentando el promedio Pegatina a mí me gusta Caleb Evan Caleb Evan me gusta para ganar hacer mucha fuerza por Fernando Gaviria y otro que hay que tener muy en cuenta porque es en su territorio David Valerini el italiano como no aquí lo tenemos anotado Valerini número 84 es de la clásica chaquetilla azul del de Cunin no han llegado mensajes se reporta mucha gente desde distintas partes en todos los puntos cardinales Edgar Pegatina Montoya sí 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 exactamente ha llegado don Diego Medina Carlos Ramos está Efraín Morales está Juan Carlos Narváez Tiago Prieto también está Irma Rico María Huertas está por aquí Eduardo Mendoza también está Marco Antonio Luz Amelia Rodríguez está Jessica Delgado que ya desde hace rato está con nosotros está también por aquí va a saludar Joan Nelson Reyes que está en Canadá un gran en Canadá en Canadá y es un gran youtuber le cuento entre a su página a la página de Nelson Reyes que le cuenta todos esos trucos que usted tiene para llegar a Canadá de la mejor manera de cuáles son los empleos en dónde debe vivir qué es lo que tiene que hacer o sea un hombre que vive allá y le ha servido mucho a los latinoamericanos que van llegando prácticamente a Canadá siguiendo su cuenta de YouTube de Nelson Reyes un saludo muy especial a Nelson tiene demasiados suscriptores entre otras cosas don Nelson Reyes gracias muy amable por estar con nosotros don Nelson estaremos visitando próximamente ciclismo en grande las cataratas del Niágara que deben estar congeladas se congelan por encima pero el chorro sigue cayendo por dentro para que ellos no vayan a creer que eso se queda quieto que el mundo se paraliza pero por encima hay una capa de hielo espectacular que a veces le colocan luces en alguna temporada del año es el máximo espectáculo del universo creo los que han viajado dicen que ahí no hay pirámides no hay muralla china las cataratas del Niágara que tocan parte del territorio canadiense ahí ya vimos ahí ya vimos entonces el paso por la meta faltarán dos vueltas faltan dos vueltas ahí armado hasta los dientes pero la recta es larguísima o sea que prácticamente es para sprinter velocistas que tengan una gran fuerza para sacar la mayor velocidad posible porque tiene más de que más de más de 400 metros más de 500 metros creo yo es una recta grande este es un circuito a los oyentes y por eso hemos pasado ya por el punto donde se va a levantar el embalaje ellos ya conocen la curva el sitio la deben estar mirando los Tadepo que echar los muchachos de Mirato a ver cómo le levantan a Fernando Gaviria sus compañeros Oliveira Maximiliano Richese que es la locomotora el hombre que prende el tren el número 247 extrañamos ese tren nos hace falta pero es que ante el poder del de CUNY cuando empiezan a enfilarse de a uno y a rotarse y a producir relevos ahí la cosa se pone a mordiscos volvemos aquí con nuestro compañero Jairo Garzón el maravilloso poco a poco sobre las 10 de la mañana calculamos que queda una hora de carrera ¿no? si 10 de la mañana hora y media creo no pero tienen que ir a 50 por hora hora y cuarto hora y cuarto hora y cuarto para que nos venimos pero es que quedan 57 kilómetros y a una media van a ir por ahí por cerca de los 50 que a una hora larguita pero un pisito bueno me voy me voy a mojar pero con una con una información que ayer ya pasé a mi agencia de noticias France Press y que la tenemos en cuarentena la tenemos en cuarentena porque al parecer Filipo Gana que todo podría ser va a dejar de Céunic para ir al equipo UAE al año que viene perdón Filipo Gana va a dejar el Ineos uy perdón va a dejar el Ineos Ineos sí petrodólares eso es lo que es que por ahí publicaron hoy perdón por ahí publicaron hoy la Gaceta la Gaceta de Italia ha publicado los los sueldos de este año de los que más ganan y pone en primer lugar al que más gana en este momento eh que Tadepo Gachar Tadepo Gachar está sobre los cinco millones de euros y ponen al ciclista Egan Bernal sobre dos millones ochocientos mil euros al año sin embargo el colombiano casi sin embargo lo que lo que hay detrás de esto que acabo de contar no es Filipo Gana es Joao Almeida Joao Almeida sí Joao Almeida eso es muy bueno han lanzado la noticia de Filipo Gana pero no es Filipo Gana es Joao Almeida y es Joao Almeida y saben por qué para mí para mí efecto del manager que es el mismo manager que ha entrado ahora en el ciclismo que Cristiano Ronaldo el Méndez Méndez el portugués el portugués Méndez y sí que lanzaron la noticia de Filipo Gana pero no era él no era quien era era precisamente Almeida sí sí porque es que Filipo Gana tiene contrato hasta el 2023 pero eso es un globo sonda que lanzaron con Filipo Gana y bueno lo cogieron pero anduve averiguando a través de compañeros en Portugal y me estuvieron diciendo que no que no que lo legal que tenían que hacer era investigar un poco y cuando se ha investigado un poco se ha visto que es Joao Almeida porque precisamente le lleva Méndez Nieves y a propósito de salarios de sueldos compañeros y cibernautas Husband Air fue tentado por el INEOS y se habla de una renovación millonaria con el jumbo para el año entrado perfecto se mueve se mueve esto se mueve señoras y señores la bolsa de ciclistas para un lado para otro hoy aparece por ejemplo Vardera y lo acabo de ver con otra camiseta del DM es justamente abandonando el AG2R por tanto tiempo como decía Toño con esa camiseta café y blanca del conjunto francés viene la fila india hay un espejismo ahí sobre la ruta no hay lluvia en este momento el clima es completamente seco y poco a poco vamos a metiéndonos a la última hora de carrera la diferencia la mantienen como con una cuerdita como si fueran ingenieros calculan muy bien y la mantienen en unos 30 a veces se sube a 2 pero esto no salta ninguna alarma ningún timbre en el lote porque ellos se timbran es en los últimos 25-30 kilómetros donde viene el infierno para los que no son embaladores a buscar a cómodo a buscar el tiquete que los permita llegar en esta nave con vida después de este circuito etapa de mañana pegatina cuando es la famosa oye una contrarreloj aquí va a ser para agotar boletería tendremos todo el público eh necesario para ver una gran carrera pegatina que etapas quedan la de mañana como es o la de mañana es la primera de montaña o sea que mañana comienza el festival además porque termina en premio de montaña de 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 en la meta o sea que esto va a ser una carrera muy importante muy buena y la controlera individual es el último día el último día es la controlera individual pero la la de mañana que es la primera montaña que vamos a encontrar en el día de mañana es un total vamos a mirar aquí exactamente aquí lo tengo y saber exactamente cómo es que se llama el punto a donde van a llegar se llama Chiusdino Chiusdino es un premio montaña de 2.7 kilómetros no de 7.5 kilómetros al 3.6 por ciento pues no es un premio una subida de potencia más que sí es una subida de potencia exactamente de potencia Edgar yo clasificaría que las etapas del día jueves y del día viernes son etapas no jueves y viernes media montaña la del sábado es la etapa reina ah no sí claro la etapa reina es la del día sábado para que no se la pierdan no si quiere vea aquí está aquí está esta es la etapa del día de mañana la que estamos viendo en este momento miremos la del Carlos Julio para que también los que están escuchándonos y viéndonos miremos la del día viernes la que habla la que llega Agualdo Tadino Agualdo Tadino es la tercera etapa corredores como para tu esa es la del sábado esa es la del sábado la que estamos mostrando en este momento esa es la carrera del día sábado que es premio montaña en 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 practitivo practitivo tiene un total de 14.7 kilómetros al 7% al 7% es un premio montaña fuera de categoría y el anterior premio montaña que ustedes están viendo ahí también es fuera de categoría que se llama el paso capanelle de 13.8 kilómetros al 4.5% pero no son tan duros Oscar como otros premios que nosotros conocemos en Europa no 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 son tan duros pero pero carrera es carrera y digamos que esa media del 7% es algo así como Las Palmas sí más o menos y y y y 14 kilómetros ya ya van a doler van a doler seguramente ahí estarán los máximos favoritos con toda seguridad ¿Cuántos kilómetros hay de de San Diego a Las Palmas Oscar? Uy creo kilómetros 16 como la han reformado tanto la vía Las Palmas es una vía que se ha recortado un poquitico en kilometraje pero exactamente es lo que dice Oscar porque parece que yo salgo desde aquí yo salgo por ejemplo de aquí de San Lucas y Medellín cerca de la frontera y me da 18 kilómetros y medio pero claro que de su vida franca es desde a partir del Inter ¿Cierto? para mí para mí pero del Inter abajo a hay 5 más o menos sí no es una subida más o menos de 10 kilómetros o sea que más o menos o sea que más o menos el premio montaña que debemos tener el día sábado al 7% 14.7 kilómetros o sea que marca marca el jueves y viernes de todas maneras compañeros tendremos selección de carrera porque terminan en cotas pero rápidas corredores potentes como la Philippe Van der Poel y Van Ael serán favoritos para esto indudable mañana la Philippe mañana la Philippe es un favorito inmenso y está en buena forma sí 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 con ese cambio de ritmo que tienen bueno el mismo Van der Poel ya vieron la la última carrera el cambio de ritmo impresionante a mil vatios en en 20 segundos eso para darle luz a Barranquilla cuando no 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 volverá a probarse Bernal también sí 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 y Pogachar también sí muy bien ese lo hace muy bien sí sí hay diálogo venga aquí estamos con el dominio del lote completo señoras y señores Peter Sagan al fondo hay diálogo entre los grandes allí en un costado del lote Cali Iván por allá un poquitito más adelante Sagan el triple campeón del mundo enfocado por las cámaras tiene un libro el hombre tiene bastante carisma se ha entrenado muchas veces por aquí por el oriente antioqueño el corredor del Bora camiseta de color blanco que va a entrar seguramente a la intentona del embalaje él siempre se mete ahí tercero cuarto queda pero de pronto se la lleva se está alimentando busca el bolsillo izquierdo ahí donde lleva el bocadillito de Vélez el bocadillito veleño que era el que llevábamos nosotros en otra época mientras tanto Fulsane va rodando sobre este costado izquierdo el ciclista de la Astana con tres sueldos sin cobrar antes aguantan estos muchos los corredores se caen sufren sangre cicatrizan y muchas veces la paga no llega al fondo y los premios a veces aquí hay mucha carrerita en Colombia que se demoran para pagar esos premios una eternidad con la disculpa de que no han llegado los exámenes de orina no han llegado los resultados ahí entretienen a los pobres ciclistas seis o siete meses no ha pagado la gobernación no ha pagado la alcaldía 49 para la meta a ver María uno ya se ríe en el sprint aquí viene el sprint Jairo Garzón en el lote se prendieron dos pedalistas de la fuga que estamos acompañando hace rato oh estamos pasando por Pietrasanta Velasco como la viste Velasco Velasco pasó Velasco seguido de Matías Velasco primero y segundo estamos pasando por Pietrasanta Oscar Vargas aquí es donde creo que trabaja el maestro Fernando Botero y hay una urbanización en el oriente que lleva ese nombre homenaje también al pueblito ahí es donde se encuentra el mármol de Carrara si no me equivoco porque Nieves me puede desmentir pero creo que este es el sitio de los artistas donde trabaja entre otros el maestro Botero Nieves y me encanta me encanta Botero tengo unos cuantos unas cuantas láminas cuadro no porque no me lo puedo permitir pero tengo unas cuantas láminas porque me encanta Botero oye el caballo Botero es muy grande si hay una cosa que nadie ha nombrado y es a un corredor que para mi es un corredor top y es Tim Wellens me lo quito pero para hoy Nieves eso está bueno para jueves viernes yo no estoy hablando de hoy estoy hablando que es un corredor que no le hemos mencionado de los artistas excelente corredor cierto de esos que van ahí con perfil perfil bajo y uno no los mira demasiado porque uno se dedica a buscar a Pogachar a Rock a Naido a Egan y se levante pronto un Bau que molema y le arregla la fiesta a todo el mundo 47 kilómetros para la meta se mantienen los hombres de punta que han recogido todos los dividendos que deja la etapa es decir los premios de montaña los sprint especiales esto va a una alforja ahí están Velasco está Baiz exactamente Nib el corredor que va cerrando en este instante camiseta de color blanco como va ese puntaje esa general don Edgar pegatina montoya bueno la general de qué de puntos si esto que acaba de pasar del sprint por ejemplo que acaba de ganar Velasco o es el único de la carrera no 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 si es el único de la carrera o sea Simón Velasco mañana se vestirá de líder es el único sprint que tendremos en la carrera en el día de hoy o sea que hemos tenido el montañita y montañita y montañita ¿no? y gana el 1 montañas que son pequeñas pero suman que le han dado una puntuación de 5, 3, 2 y 1 pero en esta prácticamente el líder para el día de mañana saldrá Simón Velasco con la camiseta de los sprint otro corredor que puede ser importante para el jueves y el viernes es el colombiano Sergio Higuita María por Dios con Higuita ese es un monstruo de corredores y lo conocen los que desde un principio estuvieron con él por allá en el barrio Castilla después fue a Bilbao el ciclista de las zapatillas rotas lo bautizó por allá un cronista muy interesante en el diario El Correo llegó el hombre muy limpio y le ayudó bastante Mikel Landa que es vasco por allá en ese sector la mano de Landa fue importante es una historia muy bonita para contar después porque ahora ya nos preparamos para el remate de esta etapa de 156 kilómetros clásica de lujo la Tirreno Adriático la del Dios Neptuno la del Tridente señoras y señores hemos aprendido muchas cosas en el día de hoy en esta transmisión que arrancamos a las 7 de la mañana ciclismo en grande con Caracol Radio Sevilla en el norte del departamento del Valle ruta de campeones y radio mía en el departamento de Boyacá y estamos también conectados con contacto 937 máximo nivel en la ciudad de San Cristóbal vuelve el maravilloso Jairo Garzón en el relato muchas gracias mi querido Rubén a todos los seguidores de ciclismo en grande vemos en el grueso del paquete aparece Simon Yates lo alcanzamos a observar el hombre del equipo Bay Echang Salvatore Puccio del Ineos el equipo donde está Egan Bernal y Jonathan Castroviejo aquí en el lote moviéndose le damos una miradita a la parte frontal del lote a la parte frontal de la carrera donde aparecen Bayes Matías Bayes de Landrone Yogatoli Vincenzo Albanese de Leolo Cometa también de Leolo Cometa Samuel Rivi Simón Velasco que acaba de ganar una de las emociones de la mañana del equipo Gazprom Rúsbelo y también Gui Nip el hombre del Israel ahora se pone al frente estamos mirando se va poniendo al frente el pederista Samuel Rivi está haciendo el relevo inmediatamente Matías Bayes del equipo Androni Yogatoli ahí están haciendo el relevo respectivo en terreno totalmente llano mientras que en el lote aparecen también Matthew Van Der Poel dentro de los del ramillete de los favoritos no me dejen a Viviani él y a Viviani también que siempre en las llegadas así llegada masiva llegada en terreno llano pues puede sacar el zarpazo y también hay que anotarlo allí recordemos que estamos aquí en ciclismo en grande gracias a coordinadora que recoge y entrega contrarreloj anímate a vivir una experiencia única con la última tecnología para tener una sonrisa que nunca imaginaste cliar colombia y ya llega farmacer farmacer laboratorio farmacéutico 25 años trabajando por la salud del ser pbx 390 1826 en la ciudad de cali la panorámica espectacular aquí al lado del mar el grueso del paquete así en fila india así en fila india enfiladitos de manera interesante del equipo israel start up lo mismo que el jumbo misma con van a el belga el equipo de giocatoli androni giocatoli con matía maiz aparece también el astaná con su camiseta azul loto saudal el astaná donde aparece también gorka y zagirre que alcanzamos a ver la camiseta aquí la imagen del ganador del tour 2019 egan bernal con el número 131 mira un poquitico hacia la derecha lo mismo que el loto saudal con cale evan uno de los favoritos el australiano calen evan que tiene el número 173 y reiteramos para quienes nos están siguiendo los números de los colombianos nairo quintana 191 sergio higuita 91 de la que de la education daniel muñoz de el androni número 34 fernando gaviria del emirates 243 egan bernal que ya lo nombramos con el 131 eduardo sepúlveda y álvaro hosch quien aparece con el número 85 ahí están los colombianos y todos latinoamericanos pendientes de esta carrera cuando vemos pasar aquí por este puentecito no le vemos agua a este puentecito no hay agüita no hay agüita por esta zona pero igual esta región de el tirreno pues es bien rica hidrográficamente hablando el pelotón se mantiene trabajando todo mundo y aquí está señoras y señores GW Bicicleta la marca de los colombianos que te da el poder por el cambio horario el cambio ahorrando tiempo y dinero con la nueva IBA y Bogotá encuéntrala en las principales tiendas de ciclismo a un precio sugerido al público de 2.999.000 pesos que bueno el trabajo que vienen haciendo pero recuerden ya el lote empieza a tomar una diferencia empieza a recortar la diferencia porque quiere decir que están acelerando en el grueso del paquete a 43 kilómetros de meta mi querido poeta Rubén Darío Arcila muy bien está todavía el grupito de 5 pero con apenas un capital mínimo 45 segundos de diferencia sobre el gran colectivo se están abriendo al costado derecho los hombres de Leolo aquí ya cuando empiezan a mirar hacia atrás a buscar el espejo retrovisor pues es la señal de que el lote ya está respirando cerca esto va a quedar clausurado cuando queda en 40 kilómetros digo yo la fuga puede quedar neutralizada a esa altura hay un olor a arepa con quesito a esta hora yo creo que Pegatino le está dando en este momento al golpe el quesito que no puede faltar tampoco en la mesa de Óscar Dejote y de ningún paisaje no, no, no en absoluto para todos los días Óscar o no no, yo soy muy quesitero como se lo dije a Rubén ayer pues no, no, no es capaz de sentarme y comer un quesito en una sola aceptada quesito de Auralac y además es que el quesito no se consigue en Bogotá ya usted no lo consigue aquí en Medellín en Antioquia es verdad usted pregunta por quesito por allá en Ibagué y lo miran raro ¿qué es eso? Simón Velasco se entrega Simón Velasco se entrega Rubencho se le acaba el queso a Simón Velasque señoras y señores Velasco es que en 40 segundos ya si nada está hablando con su adiestrador el director técnico que le dice no, ya queda quieto el director el entrenador el dueño del equipo le dice que muchas gracias que le ha servido mucho allí en la cámara pues mostrar el equipo la cámara el uniforme casco de color azul brillante el lote se va acercando él empieza a mirarlo como cuando va a pasar un bus de la floresta que uno se le va a subir por la puerta de atrás y se cuelga queda colgado pero el bus el lote no va tan veloz en este instante a un ritmo parcimonioso todo va controlado salen disparadas las caramallolas los bidones que caen a la cuneta en este momento y otro que se refugia en el paquete Simon Velasco queda allí en la horma al fondo se ve no veo a Nairo no debe estar escondidito metido a Egan si lo vi ahora estaba sacando la lengua un ratito él acostumbra a mostrar la lengua al estilo Rolling Stones no a los Mick Jagger oye pero están adelante los de la Arkea están adelante Rubencho ¿no? eso es Bahrein ah bueno también es el Bahrein oye es que esas camisetas las cambiaron y unas se parecen a las otras ¿no? lo que pasa lo que pasa lo que pasa es que hemos visto en todas estas llegadas que los líderes de los equipos aunque lleguen en terreno llano buscan entrar a los últimos tres kilómetros evitando caídas cortes y ¿para qué? hombre para si hay algún incidente en los últimos tres kilómetros pues entren dentro del tiempo del ganador porque muchas veces te quedas a 100 metros de los tres kilómetros y te aplican todo el tiempo que hayas perdido entonces por eso vemos todos los digamos muchas veces vemos alineos que no tienen sprinter pero lo vemos ahí como si en un tren de lanzamiento como si tuvieran sprinter buscando tener sus capos o en este caso Bernal en buena posición evitando caídas cortes y sobre todo esos últimos tres kilómetros entran en buena posición para no perder tiempo abrazo para la gran familia ciclística del mundo nos pueden escribir enviar sus preguntas los interrogantes despejan dudas con este grupo de comentaristas y narradores que tenemos aquí al frente de la tirreno adirático Cali Iván está metiéndole unas balas al tambor en este momento está cargando el revólver en el fondo ojo con él a ver hay posición de relajo suelta los músculos se apoya en la parte superior del manillar como asomándose al balcón relajadito se está ajustando los guantes entiende como cuando va a subir uno al cuadrilátero a darse duro con unos gigantes que lo están esperando también un poquitico más arriba dígame Rubencho hablando hablando de Cali de Juan vemos que es un corredor que no tiene un potentísimo equipo o sea yo diría que todos los los sprinters el que tiene el tren más flojo es es Cali de Juan pero ¿qué pasa? digo que es un corredor con tanta potencia y kilómetros finales que tú lo ves todos los equipos lanzando y él prácticamente se ve solo muchas veces como mucho lo acompaña un coequipero más pero vemos que en los últimos 20 o 30 metros tiene tanto reprise que es capaz de ganar etapas muchas veces lo ves que gana saliendo desde atrás por eso yo te digo para mí el favorito número uno bueno hoy que estaba hablando de mojarse digo que para mí es Cali de Juan para mí el segundo sería Valerini y el tercero Merlier o sea en ese orden pienso que que podría estar hoy lógicamente me puedo equivocar si esto es una ruleta prácticamente ni ellos mismos lo saben ni ellos mismos ahí en el lote los directores técnicos deben estar igual intercambiando opiniones conceptos pero es muy difícil pegarle cuando hay un Van Aers ahí un Van Der Poel está Peter Sagan García Cortina Filippo Gana Álvaro Hodge Fernando Gaviria Elia Viviane Valerini por donde agarren ese lote todas las presas son buenas para un embalaje vamos aquí rápido mensajes siguen llegando mensajes mi querido pegatina Montoya se reportan desde todas partes aprovechemos cuando todos están alistando el revólver cargando el tambor en este momento Edgar Montoya exactamente dice Joff que a propósito de la posición que tenía en este momento el ciclista Caleb Evans dice que será prohibido desde abril esa posición no esa posición la que tenía él no es la otra la que se pone prácticamente en huevo exactamente Pascual Durán salud desde Carache Venezuela Andor Cisifuentes también Marvin Chinchilla o Chinchilla más bien Chinchilla desde Guatemala Guatemala Adel Flores Rubén Higuita Nelson Santander Pastor Enrique Londoño dice que mi Dios los bendiga ay Pastor Enrique debe estar en el en otra dimensión Londoño si ah ya tocayo no 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 creí que era Pastor Enrique escribiéndonos desde el cielo él no era Pastor Enrique era Pastor sí bueno Juan Mora Juan Mora Cristian Chun salud desde Guatemala amigo mío Cristian Chun es amigo mío de Tecpan ah bueno en Guatemala sí dice abrazo enorme Rubencho Hugo Pérez también Luis Fernando Mantilla está también Andrés Lancheros José Rafael Arredondo salud desde Valencia Venezuela sí está ciudad industrial sí oiga pegatina sí sí yo quiero dar mi saludo a todas esas féminas que están escribiendo porque lógicamente están viendo la carrera muy importante que las féminas las mujeres se acerquen a ver una retransmisión de ciclismo de esta manera y llevamos más de 20.000 reproducciones qué bien qué bien María Huertas dice que está contenta pues con la transmisión Álex Atehortúa salud desde Cali Colombia también está Diego Medina dice que que Juliana de la Feliz será el ciclista protagonista del Tour también está Jorge Enrique Solano salud desde un colombiano desde León Guanajuato México Alfonso Ospina Cala allí es donde está el cerro del cubilete en León Guanajuato qué bonito es el sitio el cerro del cubilete que menciona José Alfredo Jiménez en el caballo blanco Argelio Moreno Ruiz Carlos Riaño Gerson Vergel oiga es una cantidad inmensa pero María Huertas vivo en Bogotá soy de Úmbita Boyacá Úmbita la tierra de de José Casta el Blanco ¿sí? de Don José claro Úmbita de Don José que hasta el blanco que debe estar también sintonizando campeón de vuelta a Colombia el gran José le cuento que aquí hay otro datito perdón me dicen que sí me dicen que sí que la posición de los brazos en el manubrio tipo crono que también está prohibida eso es así Nieves sí a partir de abril de abril yo creo que van a tener que que montarse en bicicleta primero pedir el permiso a la UCI luego preguntarle cómo quieren que se sienten y ya arrancamos la carrera no qué terrible bueno tengo otro datico tengo otros hermanos acá en carrera del Ecofidis número 77 Atilio Viviani que viendo el parecido físicamente en la foto debe ser hermano de Elia o sea que encontramos acá los Elia precisamente encontramos acá este datico otra tercera pareja de hermanos oye hombre ese alpecin no se quita de ahí entonces que va a ganar Van Der Poel tiene un gregario ahí que carga ese piano todo el día el alpecin no se quita de ahí del portón principal del lote y empieza uno a pensar y dice Van Der Poel les va a salir de atrás Van Der Poel como le decimos también y el alpecin es el que lleva el timón en este momento y atrás el cofidis pensaría uno primero Van Der Poel segundo Elia Viviani de acuerdo a este orden no estoy especulando claro al orden del trabajo que están realizando en la cabeza del lote vamos a ver cómo se viene esa ola en la cresta de la ola del alpecin digame también Luis Alfredo Césped está por aquí que lo quiere saludar ahí está nuestro exdirector nuestro querido jefe qué tal Luis Alfredo está en Pereira creo hola Luis Alfredo bienvenido está ahí en serio muchachos cómo está bien buenos días buenos días cómo me escuchan bien bien aquí siguiéndolos siguiéndolos en la nostalgia de mi finca ah tiene finca que usted paserrito para el lado de los moteles ese Rubencho es un cañón no 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 y ese Oscar de Jota Vargas todavía muy joven no se mantiene joven de ojos azules joven sí 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 pero pero pues bien bien aquí ya disfrutando del retiro ajá sí muy cerca Pereira ahí pegadito no sí porque ahí debe llegar el pionono me dijeron sí lo del pionono es muy interesante es muy rico además yo les iba a decir una cosa ya en la empresa me dijeron no vayas a pasar a mejor vida que tenga calidad de vida y yo sí me vine y tengo calidad de vida ya sembrando las matas sacando a pasear el perro uno ya pensionado uno ya pensionado le queda hacer los mandados en la casa sacar los nietos ir a recoger los recibos para pagar la luz el agua el teléfono esa es la vida de nosotros los pensionados una sudadera verde que nos dan en el seguro social y una gorrita de cuadritos ya salir a trotar y un hula hula un hula hula sí claro después está dando una muy buena vida ya entonces no pues claro la gente cree que es aferrarse aferrarse con las uñas a los puestos y eso no suelta en eso no con agua caliente usted se imagina a esta hora yo después de sacar el perro pues a hacer sus necesidades y demás y sentarme a escucharlos a ustedes meterme un buen desayuno con fríjoles calentados con carnita o con chorizo santarrosano un buen chorizo un buen chorizo por dentro cae muy bien no 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 eso es una maravilla eso es una maravilla y eso y después pasa el día y uno es bueno lo que pasa es que el chorizo santarrosano no se le queda un todo el día pero en cambio el otro chorizo ese barato mejor dicho el de tienda eruta uno hasta la la hostia de la y no no te gusta no te gusta la longaniza eso lo vende por metros claro la longaniza una longaniza bien aliñada eso es una maravilla y el chorizo pues para la gente pobre no me olvides los que están en la oficina a esta hora si usted quiere darse cuenta que hay gente pobre en la oficina mire a la hora del almuerzo hace poco hay gente haciendo cola para calentar en el microondas hombre te extrañamos en la dirección ahí se acabó antena 2 ¿no? ¿o sigue? no siguen ahí ese cuchillo un poco de cuchito siguen ahí bueno te visitamos en Pereira nos invitas sabemos que haces unos asados muy ricos que te luce mucho el delantal asado de punta asado de tira en fin hacemos un buen asado de churrasco un buen churrasco y muchacho al horno y carne que no se voltee no se hace así o no no eso es así eso es así eso usted tiene que meterle el dedito y se siente blanditico claro la calidad la punta no pero muy bueno lo de ustedes muy bueno lo de ustedes lo de la gente que se conecta porque veo que mucha gente se conecta y ese muchacho de pegatina trabaja mucho ese hombre que barbaridad trabaja más que Uribe vive conectado todo el día no eso es una maravilla eso le ayude para rebajar va bien va bien ha perdido unos 10 kilos no me dijeron que está haciendo ejercicio que se metió a un gimnasio hace dos meses y ha perdido 137 mil pesos en esos dos meses se metió a desayunar bueno Luis Alfredo un placer bueno muchachos Rubén Chito lo quiero mucho gracias mi hijo arriba el Pereira que buena esa muchacha que tienen ahí ustedes la hermana está mejor si me dicen que la hermana está con buena sintonía con todos los radios prendidos en oriental ajá iremos a Pereira chao y gracias acá los espero muchachos gracias señor Luis Alfredo Céspedes director de deportes de una de las empresas de comunicación más importantes en Colombia exdirector y fue comandante de un grupo muy bueno en Pereira por allá una época que se ponían pañoletas todos en la cabeza cuando iniciaba Tatosanil con pañoletas sí era como moteros para distinguirse en el estadio eso fue revolucionario en esa época Luis Alfredo Céspedes dirigiendo ese combo y luego pasó a la polémica del deporte donde le dieron le dieron bueno ahí se daban todos ¿no? sí claro y el que pedaleaba era Hernán Peláez el que estaba de moderador el gran doctor Hernán Peláez que sigue vigente como está vigente la fuga en este momento volviendo a la carrera estamos a 31 kilómetros de meta el tirreno Adriático viene un embalaje fascinante creo que están limpiando los lentes los fotógrafos el camarógrafo buscando la curva el balcón para hacer la toma de esto que irá ascendiendo de 60 a 65 a 70 por hora el alpecín muy fotografiado en el día de hoy y ese Bahrein pero el Bahrein para que no se caigan de pronto la táctica de no caerse no enredarse porque piensan seriamente en Miquel de pronto Damiano Caruso un italiano ahí metido y está Capecchi Capecchi decimos los colombianos Capecchi también está metido ahí con el número 54 serían las dos basas del Bahrein que es que no veo que se quiten de ahí el Bora se está rimando Oscar de Jota se está acercando sobre el costado izquierdo poco a poco van montando el trencito aquí no se meta no se meta y nadie lo dejan atravesarse ahí para que no rompa la uniformidad y es una incógnita lo decía Nieves como ha regresado Sagan porque Sagan de momento creo que es el más ganador de los sprint de esta carrera 7 victorias en su haber y vamos a ver o sea ese correr es tremendamente rápido pero vemos como regresó de su reclusión en comillas 45 días 45 días de reclusión de COVID y quieras que no normalmente suelen perder suelen perder potencias y bueno hay que dejarse ver como el desaliento que da claro y deja como secuela y el gusto no vuelve hasta unos días después y el olfato se le queda perdido durante un rato y un deportista imagínense de máximo a de élite alto rendimiento estar en ceros pues estar en ceros 30 días supongo pues que ahora rodillos bueno digo yo si no fue mucha la fiebre y todo eso porque si se queda más de 8-15 días totalmente quieto es perder demasiado demasiado yo creo que ha estado haciendo rodillos pero ha estado eso 45 días que no ha podido salir a la calle con lo cual si que tiene que haber hecho rodillos pero no se su situación en este momento hay que verle un poco por eso yo estaba pendiente de ver como como evolucionaba ahí en la en el pelotón por ellos van por los cuatro que sobreviven a la aventura del día de hoy 29 kilómetros para la meta empiezan los nervios en el lote y a buscar a Comodo los mejores puestos en el grupo adelante como en el avión el salón VIP que es el que se arma al frente de la batalla por aparecer en la primera página ser el líder de una carrera tan importante con la presencia de los máximos en la campana sonido de bronce voces de bronce cantaba Gardel voces de bronce invitando a misa de once sonido de campana entraron a la última vuelta de este circuito que tiene entonces que 29 kilómetros cada circunvalación ya que bonitas casas aquí mire la recta el robencho que tenemos para el embalaje es muy largo mire la Egan sobre la izquierda correcto se presta totalmente este tipo de llegadas para que armen muy buenos trenes a diferencia de lo que pasó ayer en la Paris-Nisa que esa era una verdadera culebra la llegada impedía bastante hacer los trenes Oscar de J. Vargas vivió mucho tiempo en Barcelona es que cada que hay una toma aérea Oscar yo no veo ropa tendida por ninguna parte ahora levanta el helicóptero vuelve a tomar y creo es que haya secan la ropa ya en máquina o se acabó la época aquella de poner la ropa en una cuerda ¿no? no, todavía todavía existe todavía existe no es como en Colombia que si tú vives en una copropiedad en un edificio tú no puedes poner una toalla afuera pues porque te cruje la administración yo pues sí realmente en Europa veo que bueno no en todos los sitios depende que depende que urbanización pues mucho balcón con ropa fuera pero que no pase como pasó en Igualada en la Vuelta a España recuerdas que estaban televisando la llegada y resulta que en una terraza había sembrado era otra cosa pasó el helicóptero efectivamente les cogieron por ahí precisamente por el helicóptero cogieron a esa gente ¿y de quién era el sembrado? ¿de quién era el sembrado? de un vecino de un vecino sí unos expertos no para hacerte para hacerte de pronto no era 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 cannabis ahí sembraron en una terraza y creyeron que no se iban a dar cuenta nunca pero acuérdese Rubén perdón que puede servir para hacerte y para hacer aceite que sirve mucho para los artríticos ¿no? es una planta milagrosa ya le están encontrando las virtudes y cada día ¿cuándo se pensó usted que pasaba por Junín y le ofrecieron marihuana marihuana coca coca marihuana hielo marihuana aceite y el aceite para la artritis cuando ya van pasando los 55 los 60 se beben la artritis y todo la untan y la beben pero esa sí fue una anécdota muy charra porque el helicóptero los delató y la policía estaba mirando la transmisión de la llegada de esa etapa y algún comandante dijo ¿qué he visto ahí en esa terraza? ¿qué he visto algo raro? ¿qué bosque el que hay en esa terraza? y cuando llegó la policía ya los colombianos se habían ido ¡eh! los señores se habían ido los que ocupaban Rubencho recuerde cuando los partidos de selección Colombia que los primeros que llegaban al estadio a ser redadas eran los federales sí con los indocumentados en el estadio así es ajá ya ganaron más de un traqueto en las tribunas de los mundiales oh lala se acuerda que estaban allá viendo fútbol y llegaban a el FBI la hacía en fin y se los llevaba todavía están pero ya más discretos más perfil bajo más amigos de uno no tanto porque es que antes antes era muy permisivo todo por allá en la década del 80 vámonos con el lote que empieza a ubicar esos del Alpecín no se quitan de ahí o pasaron los del lote hay un poco de oscuridad en este momento un poco de sombra Lido de Camayore es el punto de referencia en el día de hoy en este circuito de 156 kilómetros al que le queda poco ahí está la playa desierta bueno la diferencia la diferencia Rubencho segundo un minuto y un segundo la de los cuatro punteros que ya tenemos sí se le cortó ahí momentáneamente estamos con la producción de Paolo y Carlos Julio Arcila el negro al frente desde las 7 de la mañana en el cubrimiento de esta etapa con el mejor reparto la mejor película están todos los actores señoras y señores y el público sigue caminando orilla de la playa y el venerito que se pierde al fondo en el horizonte la narración aquí de Jairo Garzón cuando ya vamos a entrar a los últimos muchas gracias Rubencho a todos los seguidores de ciclismo en grande les mostramos lo que está pasando en carrera se para en su máquina atención el de Landroni Gio Catoli Matías Baez Matías Baez el que se pone al frente tiene en su dorsal el número 31 seguido muy de cerca con Rivi este Rivi el tenencia al equipo Eolo Cometa tiene el número 6 en su dorsal ahora se sienta en su sillín con posición aerodinámica pasando al frente Álvarez están trabajando para mantener la diferencia que la han mantenido en esta carrera de latirreno adriático señoras y señores ya vemos la pancarta de los 25 kilómetros al final de la meta el día de hoy a 25 kilómetros estamos con estos cuatro hombres en punta que vienen trabajando el que pide aquí auxilio un poquitico es Carper Asgrim el hombre del equipo de Toyota aparece aquí también buscando acomodo pero en el lote se mantienen y el que usted decía del Alpecin es el pederista Sandro Mauriz el belga que toma la manija siempre al frente del paquete para buscar el lance atención vamos a tener otro premio escasamente los 25 kilómetros a 25 kilómetros de la meta se levanta el embalaje atención amables televidentes señoras y señores ya vamos a buscar otro punto de velocidad otra emoción de la mañana de Colombia de la tarde el territorio europeo tuvieron que acelerar un poquitico porque ya el lote se les vino encima dígame diferencia que se empieza a recortar en el lote principal se comienzan a agrupar los corredores de un mismo equipo 40 segundos y quedan tres hombres solamente en punta Matías Baez Nubi y también este número 152 nos referimos el hombre del Israel el hombre del Israel se está quedando señores y señores recuerde que aquí en ciclismo en grande farmacéutico 25 años trabajando por la salud del ser PBX 390 1826 en Cali Colombia GW bicicleta la marca de los colombianos te da el poder del cambio ahorrando tiempo y dinero con la nueva e-bike Bogotá encuéntralas en las principales tiendas de ciclismo a un precio sugerido al público 2 millones 999 mil pesos siempre la presencia de Sandro Mauriz el belga al frente que pertenece el equipo al Pessin Félix anímate a vivir una nueva experiencia una experiencia única con la última tecnología la última tecnología para tener una sonrisa que nunca imaginaste Clear Fire en territorio colombiano y aquí está el mensaje de coordinadora coordinadora recoge y entrega contra reloj Alberto García también en la ciudad de Buga el hombre del ciclismo también en el valle del Cauca un abrazo para él 23 kilómetros y medio a la meta y esto se va a poner candente el INEOS tomando posición va perfilándose sobre el lado izquierdo del gran lote está muy tiene mucha presencia el gran colectivo el INEOS se moviliza estratégicamente y a rueda caen los del Jumbo el Jumbo ahí mismo hace asomar el trencito porque saben que con Filippo gana hay que tomárselo en serio lleva el 133 en el dorsal el corredor italiano del INEOS hallaban marcando siempre en los de amarillo que llevan como carta importante a Van Aers ojo para el remate 22 kilómetros a meta únicamente 46 segundos esa fuga no estamos pasando por un sector de estrato 6 en este momento otro que cae en la red del pelotón y esa fuga casi que ni existe el último almanece que por allá ganó premios de montaña intermedios unas cotas pues suaves que tuvo la carrera durante gran parte del trayecto el Alpecín sigue al frente el Mauri no se quita de ahí tiene las llaves de la caja y cuando no ve ese Alpecín no tiene oye Rubencho ahora comienza y es muy normal porque es una táctica que tiene el equipo INEOS de buscar poco a poco posición adelante traer a Egan Bernal hacia adelante para que faltando tres kilómetros prácticamente abandonen el tema y queden protegidos con los últimos tres kilómetros o sea que el INEOS va a empezar a buscar también posición para colocar al ciclista y ahí miren a Nairo Quintana Rubencho que también se coloca adelante en el grupo este Nairo sí más que todo para no caer en los tres últimos kilómetros en la redada él seguramente no tiene pretensiones de embalador aunque con Nairo nadie sabe todos los días asoma con un con un nuevo repertorio el gran ciclista de Cómbita el saludo para doña Lisa y don Luis en la capital don Luis la otra vez dije días y me equivoqué don Luis Quintana que es accionista de Bavaria ya en territorio de Boyacá van a cazar otro pedalista que lo van a cazar y se acabó la jugada se va a acabar ojalá fuera accionista de Bavaria él tiene varias torres y ese hombre ha divertido es más figurado que otra cosa quedan dos quedan dos quedan dos solo en fugar bueno Matías Pace y Samuel Riví los boyacenses se desayunan con cerveza tienen el más alto por consumo de cebada ellos lamentan mucho cuando un grano de cebada se va a convertir en pan los lamentan mucho porque es una cerveza menos que se tomara saludo para el gran pueblo de Boyacá gran consumidor de todo de habas de hortalizas de todo lo que da la tierrita señoras y señores esta carrera va a arrancar en cero faltando 20 kilómetros van a ser capturados todos los hombres ya sacaron sus dividendos sus punticos figuraron se mostraron en televisión y ahora ahora venga otra otra que aporte de los oyentes ya en el este último lance don Edgar Pegatina Montoya en la debe estar concluyendo también la París Nisa son simultáneas en estos días hasta el próximo domingo porque esta que estamos transmitiendo tirreno adriático va hasta el próximo martes se cierra con una contrarreloj y está enlazada Caracol Radio Sevilla en el norte del departamento del valle y también nos acompaña contacto 937 en San Cristóbal Venezuela máximo nivel ruta de campeones en Boyacá y Radio Vía queda poco para que esto concluya Jairo Garzón esto se empieza a mover y creo que van a caer sobre los pocos sobrevivientes ahí viene el el alpecín no se quita y el Cofidis oh buscando espacio para él y a Viviani y así señor aquí están moviéndose los muchachos del Cofidis se está moviendo todo el mundo ya todo el mundo empieza a mostrar sus cartas sus cartas el Israel con Nibi que se quedó el Jumbo Bisma con Banaer el Belga que se las trae Mattia Weiss el italiano que viene trabajando aquí Fulsan Jacobs Fulsan del equipo Astana donde está también Martinelli del equipo italiano aparece también Prem Van de Moer del conjunto de lotos Soudal Tim Wellens el Belga aquí acomodándose todo el mundo vemos las camisetas de los colombianos para todos aquellos que están atentos a nuestra transmisión Nairo Quintana con su camisa número 191 Sergio Higuita de la educación con el número 91 Daniel Muñoz de Landroni con el número 34 Fernando Gaviria 243 Egan Bernal 131 de Leviréz y también Álvaro Hosh la presencia de Álvaro Hosh que seguramente va a estar aquí en la conversación en estos 20 kilómetros que quedan de meta y que van a ser a tope para darle captura a los muchachos que vienen en punta amables televidentes señoras y señores de ciclismo en grande les contamos que la carrera se va a empezar a definir en los últimos kilómetros porque han pisado el acelerador les contamos que aquí está coordinadora Recoge y entrega contrarreloj Recoge y entrega contrarreloj Amables televidentes y quienes nos están escuchando a través del YouTube Vais Matías Vais y Rivi Samuel los hombres que están en esta importante carrera y que son los que toman la manija de la misma mientras tanto aquí se va poniendo al frente del grueso del paquete sigue trabajando de manera espectacular Mateo Melucci también Alejandro Vistoli el equipo Andron y Gocatoli y por supuesto al frente del equipo Alpecin el belga Sandro Meuriz Sandro Meuriz el que viene el que ha hecho el trabajo siempre vemos camisetas del Astana vemos camisetas del Cofidis y entre venadas algunas camisetas el equipo del Movistar que se están que están trabajando aquí en este instante Andrea Pascualotti Pascualón de Italia también lo vemos del equipo Intermash Dance aparece de lineos Egan Bernal y lo mismo que Jonathan Castroviejo que le viene haciendo presencia allí enseguida del el colombiano atención amables televidentes señoras y señores estamos a 18 kilómetros de la venta que me dice Poeta Runcho el hombre el Mauri del Alpecin que no se quita de ahí con la barbilla puesta ahí frente al manubrio al manillo la barbilla no la pantorrilla la barbilla puesta sobre el manillarre prácticamente con la mirada fija al frente ya miramos la recta del embalaje ya tuvimos la oportunidad de observarla en el anterior paso hace rato que sonó la campana indicándoles que ya el final estaba cerca último recorrido sobre este circuito en Lido de Camaróni Camaróni la cosa que se llama 46 segundos únicamente mantienen los punteros dígame Don Pega hay que preguntarle a nuestros compañeros que están en esta transmisión Álvaro Hosh o Fernando Gaviria quien de los dos cual de los dos colombianos se ubicará mejor en esta etapa del día de hoy permiso comienzo compañeros yo creo que Álvaro Hosh le va a hacer tren de lanzamiento a Valerini y creo que Gaviria será el primero de los colombianos yo pienso también que Gaviria pero fíjense bien en la etapa de hoy esos escapados todo el día de la mañana al final escapados y uno de ellos es un Androni demostrando la equivocación al Giro de Italia por no haberle invitado si esto ya suena es un mensaje que manda el Androni suena mensaje sacrificado en el Giro exacto para que lo entiendan perfectamente los organizadores del Giro que sacrificaron por plata al equipo Androni porque el Eolo puso mucho billete encima de la mesa compró pancartas pasó de premios de montaña banderitas compró de todo hay mucho billete en el Eolo el Eolo lo que el viento se llevó el dios Eolo era el del viento vamos a ver si nos dejan completamente limpio esto porque el Androni está mostrando mirad de lo que te perdiste brindamos espectáculo honramos la carrera lo que acostumbra decir Gianni sabió y los van a cazar 40 segunditos sosteniditos ahí con el lote el sol aparece caliente el final no llovió afortunadamente y vamos a ver Gaviria y Hodge de que quedan en ese orden es que el trabajo del uno es tan distinto al del otro y por eso Toño pues se anticipa a darnos su pronóstico moviendo fichas dígane si no Toño tiene razón o sea yo diría que que Alvarito va a ser un lanzador más de de Valerini en ese sentido Gaviria es lanzador de nadie Gaviria lo tiene que lanzar y yo diría que que hoy tiene una mejor posición al llegar Gaviria que el mismo Alvarito Hodge vamos a ver qué hace el Education Fair que tiene por ahí buen trabajo el de la Arkea que trae protegido prácticamente al ciclista Nairo Quintana eso está muy bien porque la labor de equipo que debe tener Nairo Quintana en tres etapas de esta carrera señoras y señores están los ciclistas ya observando la nomenclatura 15 kilómetros le quedan a la carrera en este momento 15 kilómetros para que termine van a acelerar cuando entren a la recta de la playa esto se va a definir sí sobre el mar pasamos del mar tirreno al mar adviático exactamente estamos en el tirreno esta geografía a veces se nos pierde entre tanto Mediterráneo Océano Atlántico Pacífico pues estos mares el mar negro el mar caspio hace rato que no los no los estudiamos en la geografía pero vuelven vuelven el tirreno y el adviático y vuelve el alpecín y no me dejo quitar de ahí Mauri sigue dándole al frente sin que sea un paso loco desesperado no simplemente el control porque ahora viene el rey en este juego de ajedrez entrará Van Der Poel al juego y allí cambiará la situación los dos de fuga los dos de punta que se mantienen tercos frente a la cámara de la televisión para robar algo del golpe publicitario van a morir en cualquier momento exactamente 14 kilómetros para la meta aquí no se levanta la polvareda porque no es la estrada bien la estrada de bien vamos a ver cómo llega Egan Bernal Álvaro Hodge Muñoz todo lo nuestro Siguita que es el líder del equipo Education First esto está por término en los del Varey no se quita de ahí esa flota siempre la de Rojo la de Mike Landa están protegiendo a Landa porque seguramente es el señalado para apuntarle mañana cuando llegue la montaña 14 a meta Jairo Garzón el maravilloso en ciclismo en grande perfecto mi querido Rubencho ciclismo en grande aquí con el grueso del paquete que se estira está formando un conito está formando un conito siempre al frente ubicado el belga Sandro Meuris el hombre tabulado en su dorsal con el número 23 al frente del lote los muchachos del equipo loto también se van acomodando veo camisetas del conjunto el Movistar y también los del Arkea que vienen protegiendo se están moviendo dos camisetas amarillas también el equipo del Bahrain del Bisma del Bora también camisetas del Bora y ahora todo el mundo se empieza a acomodar porque faltan pocos kilómetros 13 kilómetros 800 metros de meta reiteramos los colombianos aquí Nairo Quintana 191 Sergio Higuita 91 Ariel Muñoz con el 34 Fernando Caviria ojo con Fernando Caviria 243 y Álvaro Hosh con el 185 Egan Bernal que lo traen allí los delineos está mulado con el número 131 Egan Bernal el hombre del equipo delineo mientras tanto volvemos a poner la visual a poner los minúsculos al frente se trata de Samuel Rivi 106 en su dorsal que se pone al frente topa la parte inferior de su manubrio mira al frente seguidito muy de cerca de Matías Bay Matías Bay que pertenece al equipo Androni Yocatoli siguen manteniendo la diferencia ahora a 13 segundos ya los tienen en la mira para arroparlos por parte del pelotón y venirse en el embalaje quedan 13 kilómetros amables televidentes señoras y señores de ciclismo en grande 13 kilómetros a la mitad señoras y señores el espectáculo del ciclismo está servido con Clearfire Clearfire nuevo tratamiento de ortodoncia alineadores dentales transparentes ahora disponible en Cali Clearfire Colombia Farmacer Laboratorio Farmacéutico 25 años trabajando por la salud del SER PBX 390 1826 en Cali Colombia ya usted conoce este sonido claro es el sonido de coordinadora que recoge y entrega contrarreloj don Rubén Darío Arres y la ciclismo en grande ahí hay 12 kilómetros exactamente todavía en los cazanes el norte viene como una aplanadora desde atrás Ruge empieza a mostrar los colmillos dígame Nieves está viendo las luchas que hay ahora mismo en el pelotón por situarse todos a la parte de adelante están comenzando los empujones la lucha para situarse la parte de adelante ahora ahora se acerca el jumbo también sí 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 parecen haciendo cola para cola para una vacuna porque así pasa ahora con estos tiempos pero ahí no se quieren dejar quitar las posiciones en este instante ahí el objetivo los tienen claro 11 kilómetros para castrar de Sato Liebre ya los tienen en la recta sobre la autopista se viene toda la banda acomodándose por ahí y al Movistar también por un ladito que traen a García Cortina miren las camisetas azules el Ineos unos porque van a pelear la etapa y traen el embalador otros porque no quieren caerse en la montonera por allá que se presenta casi diariamente en los últimos 300 kilómetros y quieren ir en el Salón VIP al frente en la cabeza pegatina Montoya comentario a esta hora cuando quedan 11 kilómetros para la meta Edgar y una muy buena velocidad hemos tenido prácticamente en esta etapa de 43 kilómetros a la hora 43 kilómetros a la hora y ahora comenzará esto a cambiar a casi 50 kilómetros cuando venga prácticamente el sprint final el dato de seguidores es bueno ahí la presencia de la gente que está en directo 25 mil reproducciones y más de 900 espectadores simultáneos Edgar y que se suscriban que se suscriban ah sí 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 aprovechemos son dos cosas que debe hacer suscribirse y la otra la campanita porque cuando suena la campanita quiere decir que nosotros estamos prácticamente en una transmisión la campanita le está sonando pegatina compartir también compartir sí también de todas las maneras de todas las maneras insisto ya lo he dicho en varias ocasiones desde que se marchó Saeco del ciclismo no he vuelto a ver un treno como Dios manda todos desperdigados ahí no hay un un equipo que mande el tren que mande el treno ese para que su líder llegue con victoria a la meta o no es así Oscar sí no ahora hay mucho temor porque ya se esperan casi hasta el último kilómetro nada porque muchas veces lo hacen desde faltando cinco o seis y ni eso porque no hay un equipo que domine no hay un equipo que domine ese treno para un líder yo diría que el que mejor lo hace ahora es el bueno algunos años para acá el quick cierto pero se ha ido desestabilizando un poco sí se ha desestabilizado bastante bien y vimos a Demar también con el FJ que hizo en el Giro que hizo muy buenos trenes pero pero de resto no nada nada no veo más es una pena porque además eso hay que tener mucho cuidado porque normalmente se provocan muchas caídas con ese con ese tema es que alcanza todo lo ancho de la calzada el pelotón y lo otro es que hay una vía muy muy grande ahí o sea si la vía fuera más estrecha la pelea peligrosa peligrosa más intensa efectivamente haremos fuerza de todas maneras para que nuestros colombianos no sufran inconvenientes rodadas caídas en estos últimos 10 kilómetros fuerte potente la presencia del INEOS sobre la banda derecha del gran pelotón al frente las camisetas azules el de Cunetto lo había ahí cuajadita la nube de camisetas azules en la mitad llevan un hombre importante tal vez dos estaba Lerini como pieza y el INEOS va con Filipo gana y el Movistar dice yo traigo a García Cortina y el Borá dice y yo que aquí estoy de invitado también traigo a Sagan van a ir con el Jumbo pensando también en Bandelpol al Pacine fascinante este final a la que le quedan nueve kilómetros ciclismo en grande con Caracol Radio Sevilla en el norte del valle estamos igualmente con contacto 937 máximo nivel en la ciudad de San Cristóbal el saludo para el suito Cárdenas también y al capital Alirio Macabeo Junior acelerón en el lote van saliendo los que ya trabajaron quedan flotando un poquitico a la orilla del camino ahora vamos a más de cincuenta y cinco kilómetros por hora doblamos a la izquierda hacen el cruce en diagonal abren el compás entran sobre la recta vienen los de Leolo ya tragaron a los doce fueron se borraron de la punta los dos sobrevivientes y queda poco para el remate aquí está el relato de Jairo Garzón entramos sobre la playa y ocho kilómetros al frente que recta señoras y señores muchas gracias Rubencho una recta espectacular ahora se están poniendo al frente los muchachos de Lucencio Fears veo movimiento el Ineos que trata de pasar también al frente están ubicándose estratégicamente estos equipos por parte del Movistar también se está moviendo estoy observando aquí del Jumbo Visma a Van Aer a Afini Tobías Fos también aparece Fulsan del Astana aparece Alex Aramburu el español también del equipo Astana Tim Wellens del Loto Soudal que también embala bien Mikel Landa del Bahrein a Mikel Landa lo han venido trayendo de manera estratégica a Mikel Landa y también aparece al frente de nuevo el equipo del Movistar el equipo donde está Iván García Darío Cataldo Nelson Oliveira Gonzalo Serrano Mar Soler Albert Torres y también el italiano Vilela todo mundo se pone mosca aquí para los últimos 7 kilómetros que me dice Rieves Cofidis Cofidis se va adelante todo el Cofidis delante los muchachos del Cofidis se van poniendo al frente en esta recta que ya decía Pegatina que eran unos cuantos metros no pero son un par de kilómetros en una recta para la llegada donde la facilidad de quienes imponen el paso y quienes van a ser van a ser van a lanzar a sus embaladores va a ser realmente interesante coordinadora recoge y entrega contrarreloj farmacer laboratorio farmacéutico 25 años trabajando por la salud del ser PBX 390 1826 en Cali Colombia farmacer aquí en ciclismo en grande veo camisetas del Emirates del UAE los muchachos del Arkea los del equipo de Nairo Quintana reiteramos Egan Bernal 131 quienes podrían tener en cuenta hoy es la presencia de Fernando Gaviria 243 en su dorsal y Álvaro Hosh quienes serían protagonistas lo mismo que Kale Ewan Viviani en fin pedalistas que siempre se las traen en estas etapas de terreno llano a 6 kilómetros de la meta Ruben John el loto el lote se mueve el loto inteligentemente está llevando tratando de llevar arriba acá le vivan un poco más cerca en una cuarta o quinta línea lo está haciendo el pedalista Tim Wells también está trabajando allí y el porredor Van der Sande del loto no sale nadie nadie quiere quemar aquí pólvora ninguno de los pedalistas 5 kilómetros para la meta la divisa azul se coloca al frente Movistar Eolo vamos a ver el de CUNY cuando sale en este momento Movistar pensando en acomodarse bien en el lote cuidado con la montonera que es a lo que le tiene mucho miedo aquí la gente que está acomodándose con el Cofidis Elia Viviani también piensa en lo suyo nadie parte en este momento todo quieto en una acción congelada de momento aparecen nuevos hombres sobre el otro costado los del Jumbo no asoman todavía no aparecen Fernando Gaviria Emiratos Árabes ese tren no lo veo por ninguna parte no veo a Richese todavía asomar en la cabeza en la línea de flotación del gran paquete esto se va elevando ya vamos de 55 a 60 vamos para buscar el temple el mando del último kilómetro a ver cómo se remata Don Toño Osorio usted insiste en que gana Kali o Duyaparov cuál de todos definas no yo creo que Kali es el máximo favorito y para mí también vemos a Van der Poel con la camiseta de campeón de Holanda tratando de pelear adelante el equipo Jumbo tomando una segunda iniciativa pero adelante definitivamente están apareciendo los corredores del Loto y del Movistar muy bien yo aquí recordaba a Duyaparov que era el que iba fijo en los embalajes de otros tiempos el mismo Sean Kelly época del 80 sí una década prodigiosa la época de Stephen Roche también aquel que logró el tri en un mismo año claro campeonato del mundo Tour de Francia y Giro de Italia el gran irlandés que por ahí tiene un hijo rodando también Nicolás Roche en el gran pelotón internacional tres kilómetros quedan para la meta aquí empieza la parte vibrante y Filipo acomodarse ojo con esta locomotora va a delerir y también a lo suyo atentos con García Cortina sacan por allí el Bora que no aparece el Jumbo donde está el Jumbo donde asoma el equipo de amarillo y negro está por el costado izquierdo ningún pedalista ha partido todavía es muy temprano dirán ellos tres kilómetros trescientos metros Jairo Garzor empezó este de esta nave a elevar el ritmo de carrera ya vamos a sesenta y cinco por hora Jairo si señor aquí está moviéndose de manera espectacular Tim Wellens Tim Wellens el que se para en su máquina atención estoy viendo también aquí que se está moviendo de manera espectacular el pedalista Geraint Thomas el británico al servicio el equipo de Lireos el hombre que se ve en el frente y también estamos observando aquí del Baye Channel a Simon Jakes que se está acomodando estratégicamente cómo será este embalaje dos kilómetros dos kilómetros a la meta dos kilómetros se va a levantar el embalaje creo que está muy prematuro para levantar el embalaje mi querido Rubencho tren del jumbo el jumbo pide pista habla con la torre de control le dan la pista número uno al jumbo misma vamos a ver si aparece otra nave en el camino pidiendo también el carreteo hacia el muelle hacia el punto de meta a ver qué enfoca aquí el productor está buscando a Filipo Gana a los hombres no del Alpecine está buscando a Van der Pol a ver dónde se acabó aquí lo tenemos ya se quedó Van der Pol el tren no fue suficiente exacto y entonces ahora pasando al frente estamos observando al jumbo Van Aersa parece como favorito por ahí entre los del jumbo Van der Pol entonces lo sacamos momentáneamente del taberón que esta gente resucita a última hora y de pronto aparece un kilómetro cuatrocientos metros por el punto de meta vía amplia ancha este es el momento del temple y del mando sobre el paquete ningún cohete sale disparado todavía por ahora el jumbo tiene la manija el dueño de la situación el control total del paquete se abren sobre el costado derecho y se va a abrir don Jairo podemos ir entre los dos con el último kilómetro se va a abrir se abre la puerta de los sustos bien apareció Ander Pol sí apareció venga contemple y con mando para los últimos metros se lanza Van Aers el duelo es maravilloso aparecen los del Bora sobre el costado izquierdo por el centro por el centro una camiseta roja Filipo gana que no asoma todavía el culebreo a la izquierda a la derecha no sabe uno para dónde mirar a la derecha a la izquierda por el centro Jairo Garzón maravilloso remate Jairo están acomodando a Gaviria alcanzamos a ver la barba poblada de Fernando Gaviria también el colombiano el colombiano se quiere imponer todo mundo quiere sacar las uñas aquí se para le van a hacer el embalaje a Fernando Gaviria lo estoy viendo bien ubicado atención los del jumbo los del jumbo atención Van Aers Van Aers Van Aers Van Aers Maravilloso concluye la etapa señoras y señores tres horas treinta y seis minutos y que carrerón espectacular hemos visto aquí los amarillos se venían y de manera impresionante ha llegado Rubencho tercero Gaviria tercero Gaviria Fernando Gaviria tercero primero Van Aers segundo Caleb Evan y tercero Fernando Gaviria Rubencho ese es el orden correcto muy bien Van Aers el equipo trabajó perfecto sincronizadito como un reloj suizo el Van Aers se lleva la victoria Calen no le alcanzó se metió pero no no pudo cubrir los últimos metros y esa es noticia Fernando Gaviria en el tercer lugar ojo que ya Gaviria está tomando el vuelo está despegando ya se metió en el podio de la etapa y esa es la mejor noticia en el día de hoy valió la pena este rodar desde las 7 de la mañana estamos con la carrera de 156 kilómetros Van Aers primer líder de la Tirreno Adriático dueño del Tridente no hay novedad en el lote Pegatina usted que mira con lupa el lote Nairo Edgar Bernal todo bien adelante Pega exactamente entonces atención a los 10 primeros de la etapa primero Van Aers segunda Caleb Ewan tercero Fernando Gaviria que bueno que buena noticia lo de Fernando Gaviria excelente extraordinario Fernando Gaviria regresando poco a poco otra vez a los grandes embalajes cuarto Andrea Vendrame quinta Luca Meshe ojo que ese es un gran embalador sexto Tim Merlier que era uno de los favoritos séptimo otra buena noticia Álvaro Hosh Álvaro Hosh por encima de Valerini que fue octavo octavo Valerini noveno Iván García Cortina y décimo Hugo Hofstester entonces increíble extraordinario los de Gaviria exactamente Gaviria y Hosh y Hosh va a ser el nuevo líder de los jóvenes porque fue el más joven el más joven en llegar adelante bien Van Aers ahí celebra está pasando por un costado Caleb lo felicitan los del de Keunig rápida esto también va a estar prohibido mucho abrazo y mucha felicitación no se pueden dar de acuerdo a la reglamentación como viste el embalaje te sorprende Nieves Moya en España no 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 me sorprende no he dicho que estaban subiendo los Jumbos por la izquierda y estaban subiendo los Jumbos para Van Aers y iban escalando poco a poco iban escalando yo tenía tres favoritos Van Aers Viviani y Sagan y se metieron se metieron casi yo vi el primero y el segundo Caleb y Van Aers los días entre los tres ahí cumplimos dándolos no en orden pero más o menos nos cumplió que pasó con Filippo gana yo vi que apareció por allá en los últimos dos ahí entra Gaviria con la barba correcto otra vez empezamos a verle la cara al campeón del mundo a Gaviria campeón tiene como cinco camisetas esa es la noticia Gaviria está volviendo Gaviria está volviendo Oscar por ejemplo Gaviria se lanzó a rueda de Van Aers iba segundo y Calewan lo remontó remontó a Gaviria con relativa facilidad digo yo lo que pasa es que no fue capaz de remontar a Van Aers que le montaron un tren impecable y lo dejaron muy bien posicionado Gaviria lo conocemos que cuando lo lanzan lo lanzan no en los últimos 500 metros sino quizás más porque él tiene buen tiene buen se te escucha lejos se te escucha lejos el Iván García Cortina se metió noveno y el Valerini que estaba también en nuestro abanico se metió octavo en la etapa del día de hoy Merlier también lo mencionamos también lo mencionamos acá al Pessin no vimos mal ubicado en los últimos kilómetros a Matthew Van der Poel y Berlín se ubicó en una buena posición se parece mucho a una de las etapas que ganó en el Tour de Francia del año 2020 la etapa que ganó Van Aers y aquí ha repetido prácticamente esa misma victoria mide un metro ochenta y siete y es prácticamente vamos a mirar cuántas victorias ya ha obtenido Will Van Aers con esta con esta porque es muy importante dieciocho victorias dieciocho victorias la última que ganó fue en el Tour de Francia del año pasado cuatro de septiembre o sea que teníamos no no sí cuatro de septiembre noviembre diciembre enero febrero marzo cinco meses sin ganar tenía el ciclista Will Van Aers es una revelación enorme el hombre de ciclocross también Van Aers que fue el que obligó a Dumoulin a decir no yo paro mentira no Dumoulin dijo que tenía que descansar del asedio la prensa la presión y se quedó mejor en casa la mariposa de Maastricht pero aquí está muy bien relevado con estos monstruos muy bien se mueve el equipo ordenadamente en forma disciplinada uno lo ve fácilmente en la cámara el trabajo colectivo que hacen los hombres del Jumbo Bisma nosotros los narradores vamos a como Gaviria a mojar las barbas para la etapa de mañana a remojar las barbas mi querido Jairo y ya retornaremos mañana quedan con esta charla única esta tertulia maravillosa con Edgar Pegatina Montoya Toño Osorio Toño Osorio Nieves Moya Oscar de Jota Vargas ha sido muy importante su presencia en el día de hoy en esta transmisión que comenzamos con la producción de Carlos Julio Arcile y Paolo ahí también en el comando desde las 7 de la mañana yo por lo pronto voy a morderme aquí un arepa con quesito y retorno luego muchas gracias bueno muchas gracias Álvaro Hosh o sea que mañana tendremos camiseta en el en el terreno adriático y la los ciclistas colombianos Egan Bernal Nairo Quintana todos llegaron en el grupo o sea que no hay pues problemas vamos a mirar entonces poco a poco quiénes son los que han llegado en el lugar Fernando Gaviria en el puesto número 7 llegó Álvaro Hosh Álvaro Hosh llegó en el puesto número 7 Elia Viviani pasó en el puesto número 20 Peter Sagan terminó en el puesto número 11 o sea que prácticamente la clasificación va a quedar con el ciclista Fernando no Fernando Gaviria en el tercer bien entonces opinión yo creo mi estimado Edgar compañeros que por lo menos salvamos la papeleta respecto a posibles incidentes o caídas de los colombianos en el día de hoy resaltemos entonces muy bien también Álvaro Hosh Oscar a ver era una etapa típica para Sprinter y nosotros pues tenemos uno que fue protagonista tenemos dos y fueron protagonistas que era lo que esperábamos estar ahí entre los 10 entre los Sprinters pues es ratificarse un poco y seguir buscando ese punto de velocidad a medida que avance la temporada que nos permita en el momento con Fernando ganar vemos que sigue evolucionando claramente y en cuanto a nuestros corredores digamos de cara a la general pues salvaron el día afortunadamente no hubo caídas no hubo ningún perjudicado ya hablando del lote que está corriendo en la Tirreno pero es muy importante que que se vio la situación del INEOS y del Arkea en proteger a sus líderes de cara a los últimos kilómetros y siguen ahí siguen ahí o sea la clasificación general es la misma de la llegada pero ya en momentos previos a esta llegada hablamos de las etapas claves de las etapas de montaña de potencia y es donde tienen que estar nuestros corredores entonces de momento es un buen día porque estuvimos con nuestros sprinters ahí en el marcador y nuestros corredores están estandarte para estar peleando el título final pues también están ahí dentro del mismo tiempo Nieves ¿qué opinas sobre este embalaje tan espectacular que tuvimos en el día de hoy donde ha ganado Van Ayer segundo lugar para Kaleck Ewan y un tercer lugar de Fernando Gaviria y séptimo de Álvaro Hosh Bueno a mí me parece que Jumbo corre mucho más desahogado sin Rockle en el grupo doblete por cierto hoy para Jumbo porque Rockle ha ganado también en París-Niza con lo cual una cosa estupenda caída de Tao y Gaudú en París-Niza que afortunadamente en terreno adriático no ha habido absolutamente ninguna caída a pesar que como he dicho anteriormente el grupo es que no se controla pero bueno de todas las maneras con respecto a los corredores colombianos yo los estoy viendo en muy buena situación hoy en la etapa de hoy vamos a ver mañana porque a mí me parece que la etapa de mañana no está mal para ellos se pueden ir posicionando y el maillot blanco da muchas alas con lo cual también puede darle alguna victoria sí no y también para destacar lo de Álvaro Hodge que siempre en el comentario que habíamos planteado al comienzo de esta etapa era que le iba a servir para embalar o que le iba a servir de lanzador más bien a David Valerini el italiano pero al final el que prácticamente terminó por encima de él fue el mismo Hodge o sea que sí a mí me parece muy bien que Hodge vaya por encima de Valerini porque es que Valerini sí pero no entonces él a lo mejor puede optar alguna alguna victoria y alguna alguna cosa más y sin embargo por estar detrás de Valerini no va a poder optar con lo cual me parece muy bien la postura de Hodge es que vemos vemos que el mejor el mejor tren de hoy indudablemente fue el del Loto Jumbo faltando 4 kilómetros o 5 fue el que mejor encaró ese tramo final y el Loto Sudal se vio a rueda de sus colegas del otro Loto pero el Queen no lo vimos digamos bien perfilado de cara al final entonces pienso que ahí cada uno se buscó la vida entre Valerini y Hodge ninguno le sirvió a nadie digamos que de cara al final porque porque los mejores trenes y se vio que había mucho donde ubicarse pero pero faltó fuelle para poder establecer un tren con garantías de cara al final en esa red Loto de todas las maneras ha estado unos kilómetros tratando de situarse mucho mucho a la parte de adelante y venga y venga y no se no se habían dado cuenta de que por la izquierda se les estaba situando el Jumbo y el Jumbo tiene una potencia importante Kale Kale Ewan es un un sprinter magnífico pero con todos esos hombres tan altos tan grandes pues es complicado es lo que yo digo Kale Ewan es probablemente bueno probablemente no de los más rápidos del mundo en esos últimos finales y si termina en un repechito que el sprint sea medio picante yo mejor arriba no tiene yo diría que no tiene rival ahí no 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 pero no tiene el tren que tiene el Jumbo indudablemente no 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 para nada y eso lo que decía que con esos corredores tan grandes es muy complicado muy complicado para él que es un corredor pequeñito o sea que claro entonces pues sí otro que no no se vio bien hoy fue a él y a Viviani ocupando el puesto número 20 corredor que decepcionó le trabajó también el Movistar muy bien a García Cortina llegó de noveno me parece que cumplió Peter Sagan puesto número 11 hablando de los velocistas destacados Viviani sí lo que pasa que Iván García Cortina no es un sprinter puro y esa esa llegada era para sprinter puro eso lo primero y lo segundo en cuanto a Viviani sí que el Cofi D subía para arriba pero creo que es de las primeras carreras que está haciendo Viviani habrá que esperar un poco pero yo le veo un poquito gordo a Viviani es que yo a Viviani no le veo desde que he salido el Quick exacto sí sí nada muy poco el equipo le trabaja en ocasiones hace un top 5 un top 10 pero esa contundencia que tenía antes no nada y Sagan le he visto muy bien a Sagan le he visto muy bien teniendo en cuenta que sale de este Cofi tan fuerte que le ha atacado o sea que bueno a mí me ha parecido una etapa interesante y yo creo que la etapa de mañana puede ser mucho más interesante correcto sí hablando de la etapa de mañana es una etapa pero perdón pero perdón no pero saquemos primero la etapa del día de hoy sí ha terminado Fernando Gaviria en un tercer lugar en un séptimo lugar para Álvaro Hosh otros ciclistas así latinoamericanos Maximiliano Richese ocupó la puesta número 30 que le levantó el embalaje pues a Fernando Gaviria puesto 37 para Sergio Sergio Higuita también en el puesto número 50 Egan Bernal todos con el mismo tiempo de lote número 58 puesto 58 para Nairo Quintana Nairo Quintana puesto 58 vamos también a buscar a otro a otro a Eduardo Sepúlveda el argentino puesto 90 puesto 90 otro colombiano aquí Daniel Muñoz puesto 117 117 prácticamente entonces aquí están todos los ciclistas colombianos los hemos remitido y también los dos argentinos para un total de 8 ciclistas latinoamericanos en el día de hoy déjeme que diga que he visto al UAE al Emirates muy adelantado muy adelantado pero a mí me estaba dando la impresión que no le estaban haciendo la llegada a Gaviria sino que lo que estaban tratando era que Pogacar no tuviese ningún problema si yo pienso que a Gaviria le tocó buscarse un poco la vida como siempre si porque es que últimamente no es un tren muy estable para Gaviria se vio en la última carrera que hizo y ahora nuevamente lo que pasa es que claro teniendo un corredor como Pogacar pues supongo yo que está más armado para Pogacar esta carrera y Gaviria podría ir un poco de sacrificio si es lo que estamos pensando pues la llegada fue supremamente buena para él porque un sprint de sus características al no tener un buen tren pues tiene que ahí sí tiene que echar armas de su anterior rol como pistero y buscarse la vida y meter manuro y meter el hombro y apartar gente allí para poder tener una posición ventajosa de cara al sprint final a los últimos 250 metros la clasificación era individual o tiene algo para indicar Antonio sí para reforzar el comentario de Oscar de que no se ha visto muy bien en esta temporada inclusive en algunas partes del año anterior el tren de lanzamiento del equipo de Gaviria del Emiratos a la vez bueno también hablemos entonces sobre don Antonio puede prender por favor la cámara porque vamos a salir ya al aire lo mismo don Antonio sí don Antonio eso ya aprendí la mía bueno vamos a hablar de lo siguiente la clasificación general individual queda de la siguiente manera primer lugar para Wodvan Ayer segundo Caleb Evan a 4 segundos tercer lugar para Fernando Gaviria una diferencia de 6 segundos cuarto para Simón Velasco a 7 segundos quinto Matías a 8 segundos como él bonificó en un sprint y es joven entonces es el líder joven más bien Matías le ganó Álvaro Hosh en el noveno lugar en el séptimo lugar está Andrea Vendrame a 10 segundos séptimo Luca Meshek a 10 segundos en el puesto número 9 Álvaro Hosh también a 10 segundos en los colombianos en la clasificación argentinos Richese puesto 32 Pogacar puesto 31 Sivaco puesto 29 todos con el mismo tiempo Almeida también está ahí en el puesto 26 de la clasificación general Sergiquita puesto 39 puesto número 52 Egan Bernal puesto número 60 Nairo Quintana en el puesto número 91 Eduardo Sepúlveda y en la casilla número 118 Daniel Muñoz todos con el mismo tiempo o sea un retraso de 10 segundos pero que esto mañana se pulveriza porque vamos a tener llegada en montaña Correcto el balance entonces es más que satisfactorio estamos contentos por la actuación de Gaviria y de Álvaro Hosh y porque en resumen los colombianos llegaron en el lote de punta Sí exactamente y mañana vamos a tener la gran posibilidad de ver ya en acción a nuestros escaladores Oscar Sí mañana a ver no digamos que es una etapa para escaladores clásicos escaladores sino que es una etapa estoy viendo su perfil para corredores de mucha potencia o sea estarán ahí indudablemente si quieren estar de cara al título final presentes pues tienen que estar en la disputa pero esos kilómetros finales al 3% es una llegada claramente que favorece a Pogacar al mismo a la Philippe hablando pues de los corredores favoritos Van Der Poel Van Der Poel es un corredor muy potente en esos metros finales entonces con que estén ahí dando la cara y no perdiendo segundos pienso que es una buena posibilidad ya esprintando frente a todos estos corredores que tienen tantos números tantos vatios en los metros finales es un poco complicado pensar en un triunfo pero yo estaría muy contento con que estén en el grupo de los seleccionados pensando en las etapas definitivas para mí la etapa de mañana está dividida en dos sectores en dos partes no en dos sectores en dos partes la primera totalmente llana que puede ser para aventureros y bueno hasta ahí y la segunda parte una etapa rompe piernas que ya estarían alcanzados los aventureros y puede ser una etapa que Nairo Quintana puede decir mucho sí o sea es una etapa para Iván García Cortina también puede decir en esa etapa Nairo Quintana no el mismo Banaer el mismo Banaer también mañana de cara a la llegada Banaer ojo a la Filipe un corredor que se defiende muy bien a la Filipe uf tremendo hasta Bernal a que mañana igual Bernal no se mete no se mete tanto porque está está buscando otras cosas claro pero no perderá tiempo no perderá tiempo Bernal nadie dice que pierda tiempo en ningún momento yo digo que pierda tiempo yo lo único que digo que Bernal no se meterá en algunos berenjenales porque entre otras cosas se está resguardando de cara al giro con lo cual si no ve la cosa muy clarita no va a ir a por la etapa porque en realidad no puede y Guita pues también y Hodge también puede ser pero no es una llegada clásica para nosotros realmente que va que va no es una llegada para los escaladores de alta potencia de alta potencia clasicómanos quizá y lógicamente habrá una fuga de equipos procontinentales y es la única posibilidad que tiene si la primera parte como yo he dicho es una primera parte totalmente plana que ahí puede haber una serie de aventureros que bueno que de cara a la televisión les viene muy bien y luego de ahí en adelante eso una etapa rompe piernas como un serrucho y lo único que eso no es tan excesivamente dura donde esos corredores pueden pueden estar ahí bien y yo digo repito yo lo que he visto de Egan Bernal es que no se quiere arriesgar o su equipo le ha mandado que no se arriesgue no vaya a ser que tenga una caída de cara que puede tener una caída evidentemente pero que no se arriesgue tanto de cara al giro de Italia entonces pues bueno y a Quintana sé que le veo para la etapa de mañana lo que pasa es que muchas veces los ciclistas colombianos como lo dice de pronto Nieves el hecho es que Egan Bernal y Nairo Quintana lo que pretenden es mantenerse con el grupo de arriba o sea no ir a buscar la carrera sino no perder el tiempo con el que vaya a ganar estar ahí buscando realmente una muy buena posición porque la etapa o la carrera más bien se define el día sábado aquí lo que lo que se tiene que pretender para el día jueves es no perder el tiempo y llegar con los punteros no es verdad lo que dice Nieves no se van a poner a exponerse desde mañana a buscar cosas que en su territorio no este territorio no es para las características del ciclista colombiano de pronto un poquitico para la característica de Sergio Higuita de pronto es el más cercano pero pero con tipos como Bob Van Aert como Van Der Poel pues realmente son otros los que van a disputar la carrera es una etapa en el papel la etapa de mañana es para estar ahí para estar ahí conservadores a la expectativa no perder tiempo realmente pero Oscar eso sí crees que va a haber selección mañana por lo menos que queden 60 corredores vivos no no hombre lógicamente si habrá gente que no soporte esos premios de montaña eso es indudable un gilipo gana o estos tanques o estos sprinters lanzadores bueno hablo de sprinters porque estos de gran potencia no llegaran ahí excepto Van Aert si puede estar ahí pero es que tiene muy poca altura 271 casi 300 metros o sea tampoco sí no 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 es nada el otro mundo para desconectarse de la carrera totalmente sí 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 van a llegar prácticamente todos pero 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 de a uno o sea van a dar casi el mismo tiempo pero pero no es prácticamente como para decir que seleccionamos la carrera en la etapa del jueves no que inclusive hasta de pronto tendría suerte algún que otro que se vaya en la fuga y que toque tenga una buena diferencia podría tranquilamente alcanzar la victoria ¿no? Podría lo veo complicado Edgar lo veo complicado porque pues una etapa de 200 kilómetros a no ser de que se haga una fuga numerosa pero igualmente atrás habrá gente interesada en mantener a tiro de piedra ese grupito entonces hay muchos intereses todavía en juego estamos 0-0 prácticamente entonces la carrera está abierta y no se van a conceder grandes libertades y si no es uno será otro equipo interesado en tirar la fuga abajo ¿Cómo ha pasado hoy en realidad? Lo que ha pasado hoy le han dejado la fuga para ir tranquilos y una vez que han visto que más o menos llegaban a una determinada distancia han dicho a por ellos que ya no hay más Yo creo que los protagonistas que estarán mañana y el viernes que son etapas de perfiles similares son los que no tienen mucha opción de victoria tanto en sprint como en gran montaña esos podrían estar más o menos los presentes y buscando ganar etapas incluso como Alaphilippe Sí, es cierto Bueno, Alaphilippe es un corredor protagonista de todas maneras pero de cara a ir de tiro largo son equipos cocontinentales o equipos pro tour que interese filtrar un corredor allí pero no es mucho el interés de ellos siempre van protegiendo más bien sus líderes y cumplen su tarea al final aproximando a sus líderes a estar en posiciones de vanguardia junto a los grandes favoritos No obstante hoy Sí Decía que no obstante hoy por ejemplo yo he visto en la televisión que tanto Bernal como Alaphilippe iban muy relajados porque la cámara les han enfocado varias veces e iban sacando la lengua riéndose lo que quiere decirse que no iban precisamente estresados como para entrar justamente en la victoria Lo que pasa es que la carretera se prestaba para ello es una carretera Claro, claro, claro Ya la conocían porque habían pasado varias veces por ahí entonces dicen no, yo no voy a ir a meter manurio allá a arriesgar una caída de cara al final sí porque porque ya buscan esos tres kilómetros finales y estar dentro de ese límite por si ocurre algo pero antes de eso ya han pasado varias veces por el sitio en que es amplia que no hay peligro un buen rasante pues que voy a ir a meter manurio allí Es un día muy cómodo para corredores como ellos No, yo estoy pensando que mañana podrá continuar como líder de la carrera Van Aer si no hay fuga si no hay fuga si llega pues el grupo de escaladores allá como deben llegar Van Aer yo no creo que pueda perder la carrera inclusive va a estar disputando la etapa Uno de los favoritos Entonces sí, es uno de los favoritos mañana Van Aer podría seguir siendo líder Sí, sí podría ser favorito también a la etapa Ahora yo tengo una pregunta muy compleja ¿Quién será el líder del equipo belga de CEL? ¿A la Philippe o Almeida? ¿A la Philippe o Almeida? ¿Para dónde? ¿A dónde? ¿Para mañana? Para la general hablando del Martins ¿El líder del equipo es a la Philippe? A la Philippe Lo que pasa es que hay una crono hay una crono que le beneficia Almeida Le beneficia a Almeida pero los galones los tiene a la Philippe No, pero a mí me parece que van a jugar con las dos cartas Almeida se ha visto bien No van a descartar a ninguno de los dos indudablemente pero la carretera se encarga cada uno de cantarlo eso es indudable Sí, no definitivamente comenzó bien bonita la carrera para nosotros en Colombia con interés con Fernando Gaviria por el hecho del embalaje y mañana podemos volver a tener los ciclistas colombianos ahí pegados a uno siempre trata cuando mira la clasificación en el área individual mira a los colombianos o los latinoamericanos y dicen ah no ahí están todos o sea que mañana ojalá también no haya inconvenientes y que estén todos hoy destacar y felicitar a Sergio Higuita perdón a Sergio Luis Henao que terminó 15 en la etapa del día de hoy que era montaña en la París Niza ¿no? Muy bien porque está reapareciendo Muy bien Sí, realmente es una actuación decorosa pero hace mucho yo creo que ahora dos años no vemos al Sergio Henao que fue campeón de la París Niza yo pienso que ha tenido un bache ahí de un año año largo y por eso cuando fue al UAE considero yo que Machín no lo consideraba un gregario él sabía sus condiciones pero pero vio que que realmente no tuvo buenas prestaciones y por eso seguramente fue que que salió este año para otro equipo pero no es el mismo corredor de años anteriores realmente hay que decirlo es una actuación decorosa no digo que mala pero no sobresaliente de cara al título final no lo veo realmente es que hay muchos corredores que eso ya lo hemos también comentado que dependiendo del equipo donde estén una de dos o se mantienen o suben o se hunden y hay y hay corredores como Henao que precisamente ahí han dado en ese tema ese mismo le ha pasado Nairo Quintana Nairo Quintana ha salido de donde ha salido y ahora se le ve pues eso mucho más relajado mucho más colaborador mucho más todo entonces todo eso influye muchísimo y hoy vimos como el equipo en un momento dado se trajo para adelante y pusieron esos hombres grandes ahí adelante de él y para que se protegiera o sea que uno y lo bueno por ejemplo y lo bueno de Nairo por ejemplo es que aquí en Arkea puede decir muchachos no sigan ustedes solos porque yo no estoy hoy en condiciones o colaborenme que voy bien él tiene ahora mismo esa potestad esa libertad sí de podérselo decir a los compañeros en otros momentos no las ha tenido por eso digo que hay corredores que dependiendo un poco de todo eso suben para arriba o se quedan ahí estancados es verdad es cierto y eso fue lo que le pasó por ejemplo a Nairo o sea Nairo ahora ya lo hemos hablado más veces ya lo ha escuchado Edgar que bueno pues ahora se está viendo otro Nairo totalmente diferente de la misma manera que se está viendo a otro Egan Bernal totalmente diferente y ese va por otro lado porque la cosa iba por aquí entonces bueno y que su equipo ha dejado ha dejado esa esa manía que tenía de controlar y controlar continuamente sino que ahora atacan también ya no solo controlan atacan también y dejan que ataquen entonces bueno hay una serie de corredores que es una pena pero es para analizarlo es que es muy fácil hemos hablado mucho sobre lo que hizo hoy Joss lo que hizo Fernando Gaviria extraordinario hemos hablado de lo que puede suceder con Sergio Higuita con Gambernal con Airo Quintana pero quiero destacar también a este muchacho Daniel Muñoz Daniel Muñoz del equipo Androni hoy llegó en el grupo y es otro ciclista que también quiere desquitarse porque nos lo dijo a nosotros aquí en Ciclismo en Grande que no había sido el año de él el año pasado y que este año va muy concentrado muy disciplinado a demostrar cuál es el Daniel Muñoz que hay en el Androni o sea ese es otro que yo quiero ver porque la Tierra de Madrid es una carrera que le va muy bien a Daniel Muñoz o no sé qué piensa el profesor Oscar de Montavargas es un corredor muy joven digamos que de toda esa nómina de corredores colombianos junto con Higuita son diría que son los más jóvenes yo tuve la oportunidad de de entrenar y de dirigir y de de ser uno de los que seleccionó a Daniel Muñoz para que entrara al Manzana no tuvo mucho tiempo tuvo algunos inconvenientes de rodilla en su momento y y luego pues tuvo la oportunidad de entrar de ir a ese tour del avenir que que estuvo a punto de ganar una etapa que le ganó su compañero Alejandro Osorio el Pony pero de de eso vino su contrato por el Androni y pienso que que ha hecho una unos años de corosos pensando a futuro en él es un corredor de 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 grandes condiciones y esperemos que este año se ratifique en el Androni ¿qué opina Nieves? bueno yo yo opino a ver yo lo que opino es que Gianni Sabio en el Androni los lleva tranquilamente y los deja hacer y los deja elevarse hasta arriba entonces yo no sé si este año puede ser el año de Daniel Muñoz que puede ser que sí pero yo creo que que Gianni Sabio quiere que este año esté todavía un poquito calmado creo yo creo yo ciclistas en sus manos de Gianni Sabio ciclistas en sus manos de Gianni Sabio Ramiro Sosa Egan Bermal Matías Cataneo o sea es verdad lo que dice yo me alegro mucho cuando los ciclistas colombianos cuando viajan a Europa también sí o sea que uno se alegra cuando un ciclista colombiano dice que fue y firmó con el Androni porque eso es muy buena noticia porque uno asegura realmente que lo van a llevar entre algodones como decimos nosotros aquí en Colombia lo van a estimar y lo van a estimar porque eso es otra cosa importante que tiene mucha credibilidad con estos corredores colombianos 24 años luego de que estuvo bajo la conducción de Oscar pasó al EPM fugazmente y desde el 2019 ha estado en el Androni el año pasado no recuerdo bien pero no sé si tuvo lesión o caída él tuvo sí en una llegada tuvo no sé si se fracturó una muñeca no sé sí una muñeca no que lo tiraron contra una baranda sí por eso el año tan malo correcto el año tan malo pero si revisamos lo que ha hecho este corredor en el 2019 fue muy bueno de todas las maneras es un corredor de futuro con lo que si si ya en ese avión piensa que este año puede darle un poco de libertad pero no mucha tampoco sería mala idea tampoco sé porque es muy joven no sé qué años tiene pero debe ser muy joven él anda por 24 el de esta de la misma edad debe ser por eso